Bueno, empezaremos entonces la sesión de hoy. Buenos días a todos y a todas, a los que ayer no vinisteis, pero habéis venido hoy. También a los que vinisteis ayer y, sin embargo, volvéis a repetir, con lo cual no quedasteis muy descontentos, me imagino. Bueno, seguimos contando con los compañeros de otras comunidades. Ayer me olvidé de nombrar a La Rioja, pero oigo algo que ayer me olvidé. Por esa razón es por lo que hacemos la sesión en castellano, porque hay compañeros de Valencia, Andalucía, País Vasco, Galicia, Asturias, Aragón, Valencia. Y por esa razón hacemos la sesión en castellano. Bueno, para los que estuvieron ayer, resumiros que hicimos dos ponencias. Una por parte de Amudena González, que es una jurista y profesora de la Facultad de Derecho, en el que hizo el marco jurídico normativo de la situación en el eradismo, desde las referencias en la Constitución o en organismos internacionales o en legislaciones o normas comunitarias, realmente se hizo patente la necesidad o la ausencia de una ley concreta específica que se refiera a la protección de los derechos de las personas mayores. Y luego tenía que haber venido Chávez López Chamosa para contrastar este marco jurídico con la práctica y la experiencia política de una persona que ha estado cuatro o cinco legislaturas en el Congreso español. Y ese contraste entre lo que es la teoría, la ley, la jurisdicción o las normas, con lo que es la práctica política en la que siempre hay decisiones que realmente afectan a las personas mayores en este caso. También hablamos y justificamos por qué hacíamos una jornada sobre el eradismo desde un sindicato de clase, que puede parecer un poco sorprendente, pero realmente cada vez somos más personas mayores, cada vez tenemos más expectativas de todo tipo y cada vez el eradismo se está demostrando como un instrumento de discriminación o de desigualdad, desde el eradismo más cotidiano del lenguaje o de los medios de comunicación, infantilizando a las personas mayores o no prestando atención a sus opiniones o incluso en el marco doméstico no decidiendo por sí mismo aquellas cuestiones que le competen específicamente y deciden los hijos o otro tipo de comportamientos edatistas, hasta otros que son realmente más extremadamente crueles y sanguinarios, prácticamente podríamos decir, como fue la práctica en los primeros meses de la pandemia del 2020 en algunos contextos. Entre esos dos extremos hay un eradismo que puede atentar contra lo que nosotros consideramos los pilares del estado del bienestar o el estado del bienestar y de derechos, siguiendo los consejos de la ponente jurista de ayer, que realmente en posiciones aparentemente muy objetivas, muy profesionales, muy racionales, en los que subyace esta discriminación o esta minusvaloración de las personas mayores. Son aquellos grupos de interés o grupos o corporaciones de tipo financiero, aseguradoras, partidos políticos, en los que detrás de esa argumentación en contra del sistema público de pensiones o del sistema público de sanidad o de otras políticas sociales, subyace la idea de ¿y para qué si son tan mayores y les quedan dos telediarios? Dicho muy vulgarmente. Entonces, en este sentido creemos que está justificada una jornada de este tipo por parte de un sindicato de clases, porque haciéndolo, señalizando, identificando o denunciando estas prácticas sedatistas interesadas, estamos defendiendo al sistema público de pensiones, estamos defendiendo al sistema público de sanidad y otras políticas sociales de las que nosotros tenemos derecho a tener, porque no la hemos trabajado o ganado durante toda la vida profesional y toda la vida de cotizaciones en un sistema que es de solidaridad intergeneracional. Sin más preámbulos, vamos a pasar… Ah, perdón, me olvidaba. Hoy contamos también, además de con Atolio Díez, que es nuestro secretario general estatal y parte de la ejecutiva estatal, y con Enriqueta Durán, que siempre está a nuestro lado, además de David Papiol, que es el secretario de Organización de la Secretaría de la UCA de Cataluña, con Ana Isabel Gracia, que es la secretaria de Políticas de Relaciones Sociales y Vivienda del secretario confederal. Creo que finalmente vamos a tener la presencia de nuestro secretario confederal, Pepe Álvarez, pero seguramente llegará un poco más tarde. Y también contamos con el director general comunitario y acción cívica, el señor Godás, que también nos dirigirá unas palabras dentro de unos minutos. Anatolio, cuando quieran, si nos puedes hacer la apertura de la sesión. Buenos días, compañeras y compañeros. Muchas gracias por asistir a esta jornada de daísmo. Y un saludo para todos desde la Comisión Ejecutiva Estatal y también desde la Fundación Muniate, que sabéis que son los dos organismos que, en este caso, colaboran con la organización de las jornadas. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, también en esta jornada. Y también quiero agradecer el trabajo que han desarrollado los compañeros de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UCAP de Cataluña en el desarrollo de las mismas. Y, como no, también agradecer a los compañeros de las diferentes comunidades autónomas que están aquí con nosotros, a la compañera ANAC, también de la Comisión Ejecutiva Confederal, Enriqueta y todos los demás miembros de la UGT, que, en definitiva, están aquí acompañándonos. Y eso demuestra que también tienen las mismas inquietudes, los mismos intereses y, sobre todo, fundamentalmente, que están a nuestro lado, que es lo que nos hace muchas veces falta. Pero, sobre todo, también quiero dar gracias a todos los ponentes que han estado ayer y los que van a participar hoy, porque ellos son los verdaderos artífices de todo esto. Ellos son los que nos van a trasladar todas las ideas, todas las inquietudes, todas las necesidades que tenemos y, en definitiva, nos van a proponer encima de la mesa todas aquellas cuestiones que a nosotros nos hace falta conocer, también desarrollar en el ámbito de lo que es la tercera edad y, sobre todo, aquellas cuestiones que nos aceptan. Como hemos visto ayer y seguramente veremos hoy, el edadismo es una de las cuestiones principales que nos aceptan como colectivo de mayores y yo creo que es una de las cosas que tendremos que hacer frente. Se comentaba también ayer de pasada que somos un colectivo que estamos creciendo vertiginosamente, somos aproximadamente el 20% del padrón y, por lo tanto, estamos hablando de que tenemos casi un 20% de defensa electoral, que parece que muchas veces los partidos políticos se olvidan de esa situación y de esa circunstancia a la hora de promover. Pero, sin duda, yo creo que el envejecimiento y el incremento de la longevidad, como decíamos antes, es uno de los retos a los que tenemos que enfrentarnos en los próximos tiempos, tanto desde el punto de vista de la transformación social, económica y política en nuestro tiempo. Las personas mayores contribuimos desde diferentes ámbitos en el desarrollo económico y social de nuestro país, eso lo sabemos todos. A pesar de ello, seguimos siendo discriminadas y estamos excluidas la mayoría de las veces de la sociedad. Debemos de superar definitivamente esta sociedad, debemos de superar definitivamente este dadismo que tantos prejuicios tiene y, sobre todo y fundamentalmente, tenemos que llegar a obtener que una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida, porque hasta ahora, por lo menos, no nos sentimos, y, sobre todo, estar y esta misma sociedad nos permita envejecer de la forma que nosotros creemos más posible y de acuerdo con aquello que nos merecemos después toda la vida trabajando que se comentaba antes. Yo, muchas veces, me gusta hacer referencia a la Constitución, porque parece que muchas veces se olvida de que, en el artículo primero, sobre todo, dice que el Estado español se constituye un Estado social y democrático de derecho que propunda valores superiores de ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y eso parece que, últimamente, como que no se tiene mucho en cuenta. Si analizamos ese artículo, está claro que podemos determinar que el Estado social es en el que nos tenemos que envolver, el Estado de bienestar, el Estado de derecho, tiene un principio en el que confluyen, fundamentalmente, cuestiones económicas, jurídicas, sociales, políticos, como puntos de referencia en torno al cual debe amoldarse, creo yo, el modelo de sociedad que nos tiene que defender y que nos tenemos que basar, fundamentalmente. Un modelo de sociedad en el que el futuro de los mayores, nuestro futuro, debería de ser, fundamentalmente, el generar tranquilidad. Un modelo de sociedad en el que nos permita a los mayores no tener que vivir constante y permanentemente en el sobresalto. Un Estado de sociedad en el que nos permita, insisto, vivir con tranquilidad y con sonsego el tiempo que nos quede de vida de aquí, antes y después de la jubilación. Pero también un Estado de sociedad que nos permita huir de la soledad. De esa soledad que, desde nuestro punto de vista, por lo menos, es uno de los mayores males que tenemos hoy en este momento. Y también, lógicamente, tenemos que tener un Estado de bienestar que nos permita, y sobre todo, fundamentalmente, vivir en unas condiciones que, a su vez, como decía, nos hemos merecido después de trabajar y, para eso, necesitamos también tener nuestra solvencia económica. Pero, sobre todo y fundamentalmente, necesitamos tener el colectivo de mayores, necesitamos tener voz propia, tener visibilidad, tener nuestra propia agenda política, que nadie nos la marque. Y, fundamentalmente, lo tenemos que seguir reivindicando desde la Unión de Jubilados y Pensionistas. Sabéis que ese es nuestro trabajo en los últimos tiempos. Ese va a seguir siendo nuestro trabajo de cara al futuro. Y, por eso, venimos reivindicando, desde hace muchos años, y espero que alguna vez alguien nos haga caso, una ley integral del derecho de las personas mayores. Que, por cierto, los partidos políticos, algunos partidos políticos, no están por la labor de que esa ley salga adelante. Y nosotros llevamos mucho tiempo reivindicándola. Una ley que impida actos como los que hemos vivido en las residencias, con la pandemia, por ejemplo. Una ley que nos permita luchar contra el estigma de que esa que nos obliga a llevar la V de viejo constante y permanentemente. Parece que esa V la tenemos marcada todos una vez que llegamos y nos jubilamos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esos estigmas? Una ley que obliga a la banca a cumplir con los derechos que, lógicamente, tenemos y que no nos están respetando. Una ley que nos permita vivir libres por derecho. Una ley que nos permita vivir libres por derecho. Una ley que no permita categorizar, como está pasando ahora, y dividir a las personas por razones de edad. Que nos está provocando desventajas y grandes injusticias esta ley. Y, en definitiva, una ley que nos impida a los mayores perder esa libertad. Por eso, compañeras y compañeros, reivindicamos todo esto. Porque es lo que está pasando hoy. En muchas ocasiones, los mayores no pueden o no podemos decidir por nosotros mismos. En muchas ocasiones, en otras muchas, no se nos tiene en cuenta la opinión. Y yo creo que eso lo tenemos que corregir. Lo tenemos que corregir porque, si no, lo tenemos mal. Estamos viendo, como hay comentarios, que eso dice claramente en la sociedad en la que nos movemos. Por ejemplo, ¿qué bien viven los presionistas? Bueno, pues eso denota edadismo que nos lleva a una confrontación intergeneracional. Que es el elemento muy utilizado precisamente por los lobbies, los privatizadores, fundamentalmente, para acabar con la ilusión de los jóvenes de que un día puedan tener una pensión. Pero es que, además, los medios de comunicación lanzan campañas constante y permanentemente en la diferenciación intergeneracional, haciendo comparaciones entre la suficiencia económica de los mayores y la suficiencia económica de los jóvenes. O sea, nos están marcando siempre las diferencias. Nos están haciendo responsables a los mayores de muchas de las cuestiones que para nada somos responsables. Los bancos, como decía antes, y la gestión política son absolutamente edadistas. Tanto en la utilización de lo que están haciendo, fundamentalmente, como en lo de los medios tecnológicos. El cobro que nos están haciendo de las comisiones y así sucesivamente podríamos seguir enumerando. La transformación digital, por lo menos así lo vemos nosotros, debe diseñarse y ejecutarse desde la inclusión. En caso contrario, nos dejará al margen totalmente por razones económicas formativas a millones de personas mayores. Yo creo que eso tenemos que conseguir. Y luego hay otro tema también. La construcción de las ciudades adquiere formas edadistas cuando constantemente se están construyendo obstáculos que evitan la participación y el disfrute de las personas mayores de las ciudades. Pero también nos están expulsando del hábitat natural. Los mayores en España, y lo tenemos muy claro, pero sobre todo los de la España vaciada, y me quiero referir a ellos fundamentalmente, porque están olvidados, están desatendidos, están siendo tratados con insolidaridad. Yo creo que la España vaciada, los compañeros y compañeras jubilados y pensionistas que viven en las zonas rurales están totalmente abandonados. Si los que vivimos en ciudades o viven en ciudades tienen problemas, los que viven en la España vaciada, por llamarlos de alguna manera, pero yo siempre prefiero decir zonas rurales, tienen muchísimo más problemas. En definitiva, compañeras y compañeros, no podemos seguir siendo discriminados, no podemos aceptar que se nos siga discriminando. Desde el sindicato tenemos que seguir reivindicando, tenemos que seguir luchando contra las desigualdades, con todas las desigualdades, contra todas las desigualdades, y también, lógicamente, contra las desigualdades por la edad. Tenemos que luchar y exigir para que la sociedad no siga siendo cómplice, pero sobre todo para que no permanezca impasible ante esta situación que estamos viviendo. La sociedad tiene que reaccionar. Tenemos que hacer nosotros también desde el sindicato que la sociedad reaccione, porque esta sociedad en la que vivimos hoy es la que coarta nuestros derechos, es la que coarta los derechos de las personas mayores única y exclusivamente por el mero hecho de serlo. No hay razón, no hay ninguna cuestión que justifique que por el mero hecho de ser mayor tengamos que estar constantes y permanentemente discriminados. En definitiva, compañeros y compañeras, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que nuestro trabajo es el nuestro trabajo, ese es nuestro cometido. Esa es la lucha en la que tenemos que seguir trabajando. Y, fundamentalmente, yo creo que, insisto, es la sociedad la que tiene que cambiar, esa es la sociedad a la que nosotros tenemos que hacer cambiar, porque muchas veces lo decimos por ahí, yo lo digo muchas veces, una sociedad que ignora o descarta a los mayores, yo creo que es una sociedad indigna. Y yo creo que, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que luchar por todos los medios para que esto cambie. Quiero terminar también haciendo un llamamiento que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver mucho y con lo que se ha hecho recientemente en el contexto de materia de pensiones de este país. Y voy a decir muy corto, pero muy claro. Tenemos que defender lo que hemos negociado. Tenemos que defender lo que hemos conseguido. Lo que se ha conseguido es lo que venía reivindicando este sindicato en los últimos años. Y tenemos que alejarnos de tantas cosas que se están diciendo por ahí que son auténticas barbaridades. Insisto, defender lo que hemos firmado, defender lo que hemos conseguido, porque es por lo que hemos venido luchando. Yo creo que eso es fundamental. Y para defender eso, también tenemos que defender al gobierno progresista. No nos engañemos. Si mañana gobierna el Partido Popular, todo esto que hemos conseguido a corto plazo va a quedar absolutamente en nada. Volveremos al 0,25% del incremento de las pensiones. Volveremos otra vez al factor de sostenibilidad. Y volveremos a desestabilizar el sistema público de pensiones. Vamos a defender el acuerdo. Vamos a defenderlo en la calle. Vamos a defenderlo contra todos aquellos que se opongan, como ya se han opuesto, por ejemplo, en el Congreso, a que esto salga adelante. Compañeras y compañeros, nos va mucho en ello. Nos va mucho en ello. Vamos a luchar por todos los medios para que este gobierno pueda seguir trabajando con nosotros y consagrar las mejoras que, desde nuestro punto de vista, nos merecemos, pero que, además, es imprescindible que se mantengan. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Anatolyo. Ahora, Xavier Godás, director general de Asión Cívica y Comunitaria de la Consejería de Derecho Social de la Generalitat, dirigirá algunas palabras. Ay, perdón. Se me ha entendido, ¿no? Gracias. Gracias, Manolo. Abans que res, bon dia a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a los que no son de Barcelona y que son de otras ciudades de Cataluña y de la resta de la Estado. Bienvenidos, bienvenidas. Yo, solo unas palabras para conectar con vosotros y vosotras y para ponerme a disposición también. Creo que es una magnífica noticia que el tema del edadismo se trabaje desde la perspectiva de un sindicato de clase. Que no sea solo una cuestión más de la lista de discriminaciones que denunciamos últimamente, sino que sea un elemento troncal que se trabaje desde la perspectiva del sindicalismo. Un sindicalismo que es evidente, cada vez más, aparte del lugar de trabajo, se extiende por otros ámbitos de la organización social, de las dinámicas sociales, de la acción colectiva. El sindicalismo en el sentido de lucha troncal y de base por los derechos sociales y por sociedades fraternas. Eso, como objetivo, va más allá, como decía, del lugar de trabajo. Por lo tanto, primera cuestión que quería comentar. Bienvenido sea el debate desde la perspectiva de la experiencia del sindicalismo. La segunda cuestión, aparte, comentaba ahora Tonio, Anatolio, perdón, la cuestión del contexto político y también de las relaciones de dominación que explican que el edadismo sea algo bien real que genera situaciones de injusticia manifiestas. Eso debe ser combatido. Pero, para hacerlo bien y en profundidad, a mí me parece que es importante también profundizar en elementos de debate sobre qué valores han ido siendo hegemónicos en nuestras sociedades y si estos valores deben informar nuestro estilo de vida. Un sociólogo ya muy mayor, Richard Sennett, hace unos años, bastantes ya, hizo un libro para mí de referencia, La corrosión del carácter, se titula el libro. Un título muy, si quieren, poético. La tesis del libro, que se lee muy rápidamente y bien, y tiene profundidad, es que en nuestras sociedades el proceso de individualización genera un malestar que corroe el carácter. Y el origen de este profundo malestar está en algo tan, tan, tan sutil, pero tan potente, que es que los valores del neoliberalismo apuntalan al individuo y a lo que se supone tiene que ser su proyecto de vida, desbancan como valor la experiencia y en el mundo del trabajo, de la economía, eso es ley. La experiencia está denostada, hay que sacarla del medio. Las trayectorias laborales ascendentes, con cierta seguridad, que tienen objetivos estables, hay que desbancarlas. La certidumbre de la vida de uno en relación al trabajo y a la estabilidad que proporciona como partícipe de la sociedad y a la unidad de familia que permite sacar adelante un proyecto de familia gracias a este vínculo entre familia, comunidad y trabajo, eso hay que abandonarlo. Solo cuenta el individuo, sus circunstancias, su voluntad de cambio, de mejora, de ser uno mismo, la competitividad, la innovación constante, lo nuevo, lo rupturista, lo disruptivo, etc. Eso es lo que cuenta para el neoliberalismo. Todo lo que tiene que ver con la experiencia, la fraternidad, la solidaridad, la organización social sobre bases de cohesión social fraterna, eso es contra neoliberal y hay que abandonarlo. Y a cabo, eso es fundamental, porque sin quererlo, muchas veces hemos ido asumiendo los valores del neoliberalismo contra aquellos que tienen que ver con la fraternidad, que son los propios de la izquierda. Sin quererlo, nosotros mismos vamos enfatizando aquello que tiene que ver solo con el individuo y su voluntad de ser y la autenticidad. Y hemos abandonado, sin quererlo, la fuerza de la colectividad y de las gentes del común que sustentan la sociedad, que sois todos y todas vosotros y vosotras. Por tanto, acabo diciendo eso. En todos los debates que tengamos, tengamos presente también que hay que batallar por valores como los que vuestro sindicato lleva más de 100 años largos defendiendo. Y hay que volverlos a poner en el tapete, porque son los valores que también permitirán que las gentes y la gente mayor no sufran las discriminaciones que por cuestiones relativas al edatismo hoy tenemos que denunciar. Y con eso acabo. Muchas gracias por poder estar aquí con vosotros y espero también, como decía antes al principio, que mantengamos el contacto y que, por lo que a mí respeta, me pongo a vuestra entera disposición. Gracias. Muchas gracias, Xavi Godás. Ahora ya empezaremos la parte, digamos, académica o expositiva o de debate de la jornada y le daremos la palabra a Josep de Martí, que es un jurista y gerontólic, profesor del Máster de Gerontología Social de la Universidad de Barcelona y profesor en diferentes posgrados sobre residencias en algunas otras universidades. También es fundador de inforesidencias.com. Un paréntesis entre corchetes se nos ha añadido Omar Minguillón, que es el secretario de la Región Metropolitana de Barcelona y Nicolás Pérez, que es el secretario general de la UGT de Hospitalet. Una cosa que no sé si decirla, pero el profesor Martí anoche estuvo en un programa de televisión. Supongo que mucho habréis visto, no sé cuál es vuestra impresión y no sé si ha dormido mucho, pero seguro que será tan brillante como siempre. Cuando quiera, Josep. Gracias. Bueno, voy a poner el tiempo para hablar los 30 minutos que tengo. Estoy encantadísimo y muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, ayer acabó el programa a las dos de la mañana en Madrid, pero a las 6 y 15 sale el primer ave, o sea que he conseguido llegar durmiendo dos horitas. Entonces, traigo una presentación, ¿la ven? Primero, antes de nada, les quería decir que cuando hablamos de dadismo podemos hablar desde diferentes perspectivas, pero es algo que existe y que se estudia. Por lo cual, yo quería empezar recomendándoles mi presentación se la voy a dejar, que Lourdes Bermejo, que es una gran investigadora y gerontóloga, acaba de escribir un artículo muy bueno en el que yo, en parte, me he basado, pero siempre es mejor beber de la fuente que beber de quien te trae el agua en el cántaro. Entonces, les pongo una referencia y les digo una cosa, siempre que hablamos de discriminación, la discriminación suele venir de la ignorancia, y suele venir de que nos relacionamos con algo que no acabamos de conocer muy bien y entonces nos relacionamos con estereotipos. Les voy a decir un poco de broma, ¿cómo son los franceses? Pues hay gente que dice, son antipáticos, y dice, ¿conoces a muchos? Bueno, yo los que conozco no lo son. Ayer estuve en Madrid, a mí hay muchas veces que fuera de Cataluña me dicen, tú eres simpático para ser catalán. Digo, no sé qué concepto tienes de los catalanes, yo conozco a muchos simpáticos, hay otros antipáticos, otros ni les dije a la palabra, y con una me casé, incluso. O sea, imagínate, pero ¿qué pasa? Cuando no conoces utilizas estereotipos y sobre esos estereotipos tienes prejuicios. Si esta persona es antipática, aunque no la conozco, pues voy a actuar de determinada forma y al final llegan las discriminaciones y si pensamos en esas discriminaciones tan, digamos, las claras, las que son más bestias, una discriminación por raza, que dice esta persona negra, dice, ¿cómo son los negros? Y, joder, ¿cómo que cómo son los negros? ¿Cómo son? ¿600 millones o 2.000 millones de personas del mundo? Pues hay gente que dice, es que son así y así y por eso yo pienso de esta manera y por eso creo que, no sé, entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando hablamos de personas mayores, al final, muchas veces pensamos, hemos pasado de antiguamente que era el mayor es el sabio, el que tiene el conocimiento, pero como nos decían, eso con las sociedades postindustriales se ha ido abandonando y ahora decimos, es que es el viejo, es que es incapaz, dependiente, ¿saben? Esto de los bancos que yo había oído, bueno, pero esto no es un problema de verdad, porque mucha gente mayor ya irá con su hijo al banco, digo, menuda forma de interpretar la cosa, ¿no? O cuando ustedes van al médico, no sé si les ha pasado y le dicen, es que le tengo que decir una cosa muy seria, puede venir con su hijo o con su hija, no sé si les ha pasado alguno, o que usted va con su hijo y con su hija y el médico le está hablando al hijo o a la hija de usted como si usted no estuviese en la sala, ¿vale? Pues estas cosas vienen de ahí que todos tenemos y pensamos, es que si es mayor necesita ayuda y además, ¿sabes qué? Que es mejor para él o para ella que tomemos las decisiones, o sea, ahora nosotros en Inforresidencias ayudamos a gente a encontrar residencias, ¿sabes cuántas? Tenemos muchísimas visitas en Navidad, porque la gente se reúnen los hermanos y entonces muchos hablan de pues que mamá hay que pensar a ver si necesita residencia y tal y muchas veces cuando hablamos con ellos dicen es que no queremos agobiarla, o sea, sus hijos están hablando de que la van a poner en una residencia cuando ella todavía no sabe ni que se está considerando ese momento, entonces, cuando yo digo un mayor es incapaz, necesita ayuda y que tomen decisiones, yo tengo un mayor que les quiero presentar, no sé si lo conocen, se llama Mancio Ortega, yo no sé si este señor necesita mucha ayuda o alguien se atrevería a tomar decisiones, no, pero es que como hablamos con estereotipos, si ahora nosotros somos un banco y decimos, oye, es que salen mucho más caros los cajeros que puede entender todo el mundo, entonces decimos, estereotipos, pero los mayores, quieres decir que de verdad, quieres decir que de verdad vamos a gastar, entonces, esto es el edadismo que se va filtrando en la sociedad y entonces es más grave, se ve cuando eres mayor, pero esto lo hablas con gente joven y yo tengo hijos jóvenes y cuando decía, es que hay gente mayor que no va y me dice, pero había, mi abuela, pero si se utiliza el WhatsApp, y dice, sí, una cosa es utilizar el WhatsApp, otra cosa es consultar la banca electrónica, otra cosa es, pero claro, también hay personas mayores que saben utilizar la banca electrónica, o sea, no es, si decimos que hay que hacer una banca electrónica especial para mayores, estamos siendo edadistas, lo que hay que decir es, ¿cuáles son esas características que resulta que hay muchas personas mayores que tienen, pero que también van a beneficiar a otros? Y les digo, un día yo iba leyendo, leo libros en el móvil, iba leyendo en el metro y un chico al lado dice, jo, qué letra más grande, sí, porque tengo, yo tengo 57 años, no soy mayor legal, pero ya mis ojos no son como cuando tenía 20 años y he descubierto que en el móvil puedo ponerme un letrón muy grande, pues lo utilizo, entonces hay que decir, no, no hay que hacer cosas para mayores, hay que hacer para todos, lo que llaman en inglés design for all, no hay que hacer una ciudad para mayores, hay que hacer una ciudad en la que todo el mundo se sienta cómodo, entonces eso es la superación, y voy a pasar a hablar de residencias, qué pasa con las residencias de mayores, que en las residencias hemos concentrado a personas que necesitan mucha atención, entonces aquí el estigma es mucho más grande, pero piensen ustedes, solamente un 4% de personas mayores necesitarán una residencia, el 96% no la necesitarán, ahora bien, si llegan a los 90 años, entonces será un 14%, pero yo tengo 57%, a mí si me dan a firmar, si me garantizan que llego a los 90, yo no sé si llegaré a los 90, si veo lo que han vivido mis abuelos y lo que vivió mi padre, me quedaré antes, pero entonces, esto es lo que está pasando y encima, y estos son datos de la Generalitat de Cataluña, que nos dice, ¿cómo es la gente en la calle, digamos, uy, lo he apagado, en la izquierda, es ¿cómo es la población? Y cuanto el color es más rojo es que necesita más, que tiene más dependencia, pues resulta que en la calle solamente un 1% de las personas es muy dependiente, pero si nos vamos a las residencias es el 12%, muy, muy dependiente, pues que todo el mundo que vive en las residencias tiene mucha dependencia. Hay un estudio que hicieron de una fundación de la actividad que dice, la gente que va a la residencia tiene tres enfermedades activas de media y toma siete medicamentos y el 60% tiene algún tipo de demencia. O sea, estamos condensando una vejez dependiente, no es la vejez, no es, es decir, si eres mayor tienes Alzheimer, es mentira, tienes al mayor puedes tener Alzheimer y entonces lo que sucede es que la manera en que nosotros socialmente hemos trabajado es que hemos considerado que esto de la vejez es una cosa de la familia y yo me atrevo a meter un elemento nuevo que no lo hemos hablado pero está flotando en el ambiente que es el de género. A ver, la familia no ha cuidado, han cuidado las mujeres porque cuando dicen donde mejor está una persona mayor es en casa con su familia y digo, qué casualidad que me parece que en la familia hay una mujer que le cuida y digo, admito, eso está cambiando también pero no lo suficientemente rápido. Hay hombres que cuidan, sí, pero todavía si hablamos de cuidado hay que hablar en femenino. Entonces, además tenemos una cosa que la mayoría consideramos que cuando hay que tomar una decisión sobre el mayor de casa no la tiene que tomar él o ella que otra cosa importante, alguno de ustedes quiere ir a una residencia y quieren ir al departamento de oncología de Vallebrón yo no quiero necesitar una residencia pero si un día la necesito quiero que haya residencias buenas pero no voy a hacerme diálisis si no lo necesito pero quiero que haya departamento de diálisis bueno. ¿qué pasa? Tenemos un estigma que antiguamente las residencias eran de beneficencia y era un fracaso vital ir a una residencia a lo que había a los asilos ¿quién iba? los ancianos desamparados imagínense iban los menesterosos que las leyes antiguas dividían menesterosos y vagos entonces teníamos unas legislaciones para vagos y maleantes antiguas y dice claro una cosa es que tú seas pobre por tu culpa entonces te voy a perseguir si eres pobre y no es tu culpa entonces eres menesteroso tienes la caridad tienes la beneficencia ¿vale? pero eso mucha gente lo tiene en la cabeza y hay mucha gente que dice tú imagínate Juanita con tres hijas y vive en una residencia no sé si lo han oído alguna vez y remarco lo de hijas porque si dices Juanita con tres hijos claro en la residencia o sea tenemos la connotación de género es que nos la han metido hasta el fondo entonces vamos a ver qué pasa en la residencia para entender un poquito y esto voy a ir rápido mire si yo voy a una residencia y le pregunto en la residencia ¿usted qué quiere? al residente normalmente el residente dice un poco que me dejen en paz que me dejen hacer mi vida que me dejen elegir yo quiero dignidad que me traten como una persona que no me traten como un niño quizá haya una persona en tu acción que diga quiero que me traten como un niño pero lo normal no es cuando alguien quieres que te hable normalmente quieres que hables con respeto que te hablen con respeto pero quizá uno de cada acción dice no me gusta el cachondeo que me digan Pepito no sé qué cada uno tiene cosas diferentes normalmente queremos dignidad y normalmente queremos libertad queremos elegir cosas por eso aunque si vieron el programa ayer yo no tuve tiempo de decir además vieron que en un intermedio nos dijeron a dos ahora ya no estáis en el debate pero yo quiero decir que hay muchas residencias que lo que más valora la gente que vive en las residencias es poder elegir un menú y hay residencias más o menos un 10% de las residencias puedes elegir el menú entre dos o tres menús y eso se valora muchísimo pero es caro ¿vale? entonces ¿qué pasa? voy a otro lado ¿qué quiere la familia cuando ingresa alguien en la residencia? pues digo no quiere lo mismo hay muchas familias que lo que quieren es seguridad y dicen no es que mi madre tiene una tendencia a salir a pasear y se pierde no le dejen salir y dice bueno pero su madre está bien de la cabeza y dice pero ojo es que si se pierde y dice entonces aquí ¿qué tenemos? ¿ese hijo quiere a sus padres o no? no lo sé sí que les quiere pero dice oye mi madre es que es diabética que cumpla la dieta de diabética y yo siempre digo el chiste de Eugenio ¿ustedes se acuerdan de Eugenio? que decía no comas más galletas que vas a reventar y decía pues dame otra y aparta eso es lo que yo quiero cuando yo soy eres diabético oye pero soy diabético pero también soy una persona adulta he tenido mi carrera profesional estoy jubilado he tenido hijos yo puedo elegir qué nivel de riesgo quiero tener o no pues parece que cuando se ingresa en una residencia tanto la familia como las inspecciones como la administración dice no esto es un entorno seguro a partir de ahora tú vas a cumplir una serie de cosas que son buenas para ti eso es indudable si eres diabético seguro que te irá bien la dieta diabética si tienes sobrepeso seguro que te irá bien hacer régimen pero esto de hacer régimen seguro que te conviene hacer ejercicio pero no sé ¿alguno de ustedes fuma? no es bueno que fumen pero a él no le puedo atar las manos al cinturón para que no fumen ven la idea pero cuando vayan a una residencia hay como un consenso social de que en la residencia pues ya no eres tanto tú y entonces voy a pasar rápido porque tengo aquí todo ¿qué quiere cada uno? ¿qué quiere la administración? ¿qué quieren los trabajadores? a ver ¿los trabajadores qué quieren? oye yo quiero unas buenas condiciones a ver yo no quiero trabajar en unos ciertos horarios yo no quiero entonces al final lo que se genera es como un conflicto en el que muchas veces quien acaba cediendo ¿quién es? el residente ¿vale? al final vemos muchas mejoras de las que voy a hablar dentro de un momentito vienen de aquí ¿y esto en qué se plasma? en que alguien dice no me quiero duchar entonces voy a introducir una cosa yo he organizado 34 viajes en que me llevo a profesionales españoles a visitar residencias en otros países y hay una que me tiene alucinado se llama Humanitas Acropolis y está en Rotterdam en Holanda es la cultura del sí es ¿cómo quieres que te trate? si alguien dice no me quiero duchar dicen no te ducho mañana te voy a duchar no me quiero duchar no me ducho y al cabo de cuatro días te dicen oye una cosa te vas a tener que ir de la residencia ¿por qué? porque apestas y entonces molestas a los demás tú puedes no ducharte hasta que el no ducharte afecte a la comunidad entonces quieres seguirte no duchando entonces te tienes que ir a otro sitio pero aquí no puedes ir porque ya se han quejado cuatro y además oye que me tengo que apartar que apestas entonces dicen ese tipo de cosa cuando aquí lo dices en España y parece inaudito una residencia que dijese no es que no le ducho y todavía no huele tanto como para echarle ¿no? aquí tenemos otra pregunta es oye tú estás en una residencia y han devuelto el recibo del banco ¿a quién se lo digo? ¿a doña Manolita o a su hija? como se lo diga a doña Manolita su hija se va a enfadar muchísimo ¿cómo le das esos disgustos a tu madre? y dices oye tu madre era catedrática universitaria tú eres la hija pero ¿por qué no se lo voy a decir a ella? ella es la persona pero a priori entendemos que lo que hay que hacer es decir solo a la hija y es más lo tenemos tan dentro que a veces la misma persona mayor admite coge este papel pasivo y decir mira no 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 me metas en líos esto ya háblalo con mis hijos y aquí volvemos a la mezcla que es edadismo y sexismo que en personas mayores que hay tantas mujeres se da mucho y si seguimos seguimos esto esto es un caso práctico que utilizo en la universidad y les digo a la gente mira hay una señora que dice hazme la maleta que yo me voy de la residencia y te digo no se lo digas a mis hijos pues todos todos no pero el 90% de los que hacen el caso práctico dicen hombre no decírselo a mis hijos y yo les digo tengo 57 años tengo 3 hijos y ahora yo vengo aquí y les digo a ustedes oiga si ven a mis hijos no les digan que he dado esta conferencia me harían caso porque no pero si ahora yo tengo 30 años más y estoy bien y digo me voy no llames a mis hijos porque me tienes que llamar porque tenemos el edadismo en la sangre porque decimos que es que si es mayor pobre tiene que ser tonto tiene que necesitar ayuda y entonces esto es lo que tenemos que ir cambiando porque la respuesta es este edadismo y les digo y esto está cambiando mucho porque cuando yo empecé otra introducción mía algo de mí yo fui inspector de la generalidad de hecho soy funcionario en excedencia desde hace 23 años pero cuando era funcionario y era inspector la primera inspección que hice vi un señor que estaba en una residencia que ya no existe en una sala asilar y cuando le dije oiga usted está bien en esta habitación con ocho personas me dijo una frase que se me ha quedado tan dentro que dice mira joven aquí no paso frío no paso hambre y no paso miedo yo aquí estoy bien yo decía este señor en el año 91 este señor tenía 90 imaginen su historia de vida y este señor supongo que si un día le hubiesen dado una bofetada quizá hubiese dicho pero me vas a seguir riendo de comer pero se digo una cosa este señor murió y ahora la gente que es mayor ya no es como ese señor ahora la gente está cambiando cada vez hay más personas mayores cada mes somos más diversos y más intolerantes a la frustración o sea no vamos a aceptar cualquier cosa entonces voy a pasar esta y les digo como serían las residencias si cambiásemos el paradigma si quitamos la discriminación por edad vamos a lo que llamamos una atención centrada en la persona van hacia el modelo que van las residencias que son cambio atención centrada en la persona pasar de las necesidades de la persona a sus preferencias pero eso supone cambiar el chip mental no es lo que necesitas es que quieres voy a respetar tus deseos aunque no coincidan con los míos esto hoy está todavía a nivel sueño todavía no se respeta después tenemos pequeños grupos nosotros somos un poco como decía Desmond Morris somos monos desnudos es que evolucionamos pero todavía nos relacionamos bien en grupos pequeñitos y si yo me voy a vivir con 10 personas me relaciono mucho mejor que con 15 o con 20 o con 100 queremos actividades significativas y les digo no sé si han estado en fisioterapia eso que hay una rueda pegada a la pared y tienes que hacer así pues si tomas una persona una mujer que tiene demencia le das un cubo de ropa y un cubo de pinzas y hay unas cuerdas sin que le expliques nada muchas cogen y empiezan a atender y el fisioterapeuta te dice esto es mucho mejor para su salud que dar vueltas a una rueda que no entiende sexista porque casi todo lo que decimos que es significativo para las mujeres al final es planchar lavar, limpiar y eso hay que cambiarlo también pero las mujeres que hoy tienen 80 años por desgracia es lo que es ¿vale? entonces seguimos más cosas hay que tener horarios domésticos que esto ahora es lo que supone hay que tener preparado personal preparado personal preparado para respetar y tenemos que trabajar sin contenciones no tiene sentido que me aten si toda la ciencia nos está diciendo que las contenciones no y otra cosa importante hay que considerar la historia de vida no es lo mismo una persona que siempre ha tenido servicio en casa y ha vivido el marqués de no sé qué por cierto ayer le di la mano al duque de Alba que vieron que estaba en el programa y me hizo mucha gracia porque estuve sentado al lado suyo y al final le dije ¿nos conocemos? y cuando me dijeron es Cayetano y coño pensaba debe ser un amigo porque me sonaba mucho la cara pero entonces su historia de vida y la mía es que no se van a crecer nada ¿vale? en Madrid hay una residencia que se llama Hidalgos de España que se llama así que supongo que está para gente que tiene una historia de vida determinada entonces el gran reto que tienen las residencias es hacemos un modelo que se ajuste a todos y que sea baratito o hacemos un modelo individual para cada uno nos guste o no nos guste y que sea más caro y les digo otros países lo han hecho voy a ir muy rápido nosotros en Inforesidencias hemos organizado estos 34 viajes hemos ido a Suecia a Noruega a Finlandia a Estados Unidos para ver modelos y siempre acabamos con una idea es muy difícil o es muy caro pero no es imposible ¿vale? y lo que estamos viendo y lo que yo quiero tener aquí es lo que hemos visto en una mezcla de esos países que ya empezamos a tener poco a poco que es que los dormitorios perdón que sean unidades pequeñas donde vivan grupos pequeños de personas dormitorios en los que quieras vivir en los que si tú te da la gana te pases el día en el dormitorio porque es como tu casa el dormitorio y nadie te dice no, no ahora tienes que ir del dormitorio no, yo haré lo que quiera residencias ven, esto es una residencia no es una la foto no la hice yo porque en los viajes no puedo hacer fotos con gente pero me la dieron de una residencia esto es una residencia en Suecia residencias en que quien quiera estar en el exterior tenga exteriores bonitos residencias en que haya cocinas donde yo pueda cocinar porque no sé si les ha pasado si viajas vas a un hotel pero si un día vas a un apart hotel tienes tu microondas tienes tu nevera tienes tal y de repente puedo ir a comprar no tengo que ir a restaurante yo sé que estoy en casa cuando puedo entrar en la cocina no sé si en el hotel sé que no es mi casa el hospital sé que no es mi casa pero es que esto no lo encontramos en pocos sitios es que hacia el norte de los Pirineos es común que haya unas pequeñas unidades con cocinitas en las que tú puedas hacer algo quizá traigan la comida medio preparada quizá la traigan muy preparada sobre todo el exterior en España tenemos un problema que es que como el exterior es tan fácil como lo tenemos lo damos por descontado y entonces nos permitimos hacer residencias que no tienen en cuenta el exterior cuando vas a países muy fríos y tienen mucho más en cuenta el exterior que lo que tenemos nosotros esto es una residencia de las mejores del mundo está en Zurich se llama Shonveit y es una residencia en la que es para gente con mucha demencia en que no solo no atan a nadie sino que la gente va circulando libre por la residencia y esto es una cosa es la última foto que tengo que es en Dinamarca es muy tradicional que la gente haga roulot eso que vayan con el roulot y entonces en la residencia tienen este roulot y entonces la gente puede reservarlo porque saben que si tú tienes 90 años y tienes Alzheimer pero toda tu vida te ha gustado hacer caravaning cuando tienes 90 años aunque tengas demencia ves el caravaning utilizas la reminiscencia o sea esas cosas que has hecho muchas veces han generado redes neuronales y tienen a gente en el caravaning trabajando trabajando quiero decir saben poner la silla pasen entonces y esto no es muy caro pero lo que sí que es muy caro es esto todo tiene un precio yo he hecho un cálculo de la residencia de mis sueños la residencia de mis sueños tiene unas características tiene mucho más personal que el que trabaja en las presidencias ahora y además ese personal trabaja gana más porque para mí que la persona que si ahora yo tengo 90 años me va a tener que limpiar si me hago caca encima esté ganando mil euros que es que dependo de ella es que es quien me está dando el sustituto de lo más importante para mí como mínimo tendría que ser 1.400 y no es científico lo digo porque me parece un poco así de chupar el dedo y levantar la mano pues he hecho el cálculo ¿saben cuánto vale? 4.500 euros atender bien a una persona con una ratio suficiente y con unos indicadores adecuados claro si estamos pagando pues en una privada 2.000 la generalitat paga a una empresa privada para que te cuide alrededor de 2.000 euros tenemos lo que tenemos que no es malo que es mucho mejor que lo que teníamos hace 30 años pero que tiene que mejorar entonces tenemos que saber que esto es caro lo que nos diferencia de otros países es el porcentaje de Producto Interior Bruto que se gasta en esto en España no llega al 1% en los países que yo creo que deberíamos mirarnos gastan el 2% o incluso un poco más entonces hay que decir al final tendremos otra discusión que no es el momento ni el lugar que es el prestador tendrá que ser público o privado digo esa será una discusión muy importante en su momento pero primero hay que garantizar que tenemos un modelo con financiación porque es un derecho como nos han dicho varias veces entonces hay veces que me dicen claro ¿cuánto valen las residencias fuera? 8.000 euros en Noruega y me dicen pero en Noruega ganan más nosotros en Inforresidencias inventamos bueno inventamos hicimos un indicador diciendo ¿cuánto cuesta esa residencia en Noruega si la trajésemos a España con sueldos españoles? entonces vemos que si en Noruega vale 8.900 si trajésemos ese modelo a España con sueldos españoles nos costaría 4.200 ya sería bueno lo que pasa es que 4.200 yo no sé cuánta gente gana 4.200 así un mes y el mes siguiente y el mes siguiente y el mes siguiente hasta que te mueras pero lo que sí que sé es que cada millón de euros que se gasta en esto no me acuerdo el número se generan X puestos de trabajo de gente que paga impuestos se borra gente del paro y trabaja o sea no hay que verlo solo como un gasto hay que verlo como una oportunidad y el envejecimiento cuando se mueran los de mis generaciones nos quedamos casi sin viejos ¿sabe? porque yo nací en la cresta del baby boom esto es un fenómeno no como el medio ambiente que va a seguir atacando a la tierra a los habitantes de la tierra mucho tiempo esto pasará el exceso de población adulta mayor o ancianos pero yo creo que lo que tenemos que hacer es desde un optimismo realista o sea no es una mierda todo no, no estamos mejor de lo que estábamos pero oye la velocidad de crucero no me gusta hay que acelerar más y entonces y tenemos que hacerlo por una cosa porque cuando yo tenga 80 años a ver, yo no quiero que me no quiero que me discriminen es posible que cuando yo tenga 80 años seamos tanto los mayores nos hayamos dado cuenta de que votamos y entonces tengamos otros problemas diferentes porque les recomiendo para acabar un libro que se llama El complot de Matusalén de un señor que se llama Sirrin Mager que dice que los ancianos del baby boom nos organizaremos y entonces nuestros hijos acabarán pidiéndonos que nos suicidemos una cosa alucidante pero él lo hace como provocación diciendo que el enfrentamiento entre generaciones no es lo que hay que conseguir hay que conseguir una colaboración y decir que tener muchas personas mayores es el gran triunfo de una sociedad es la envidia de muchas sociedades que no lo consiguen porque si no quieres tener mayores pues no tengas sanidad pública ten guerra ten inseguridad ten falta de alimentación no tengas agua corriente y te aseguro que no vas a tener muchas personas mayores y con esto muchas gracias espero no haberme pasado porque se me ha parado el cronómetro gracias 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 Josep supongo que ya hay por ahí algunas preguntas preparadas estimuladas por tu interesante ponencia ahora pasaremos al siguiente ponente que nos hablará de las mujeres mayores tenemos derechos no al edadismo ella es Gemma Lienas Gasot que es licenciada en filosofía y letras diputada del PSC en el Parlamento de Cataluña como feminista ha trabajado siempre por los derechos de las mujeres miembro fundadora de Donas en Charcha mujeres en red y de feministas de Cataluña es una escritora con más de 90 títulos publicados traducidos a 13 idiomas y su último libro es La vida privada de Carmina Gasot que es Masot que es una novela en 2003 recibió el premio Ramón Llull de las letras catalanas y ahora tindrá la oportunidad de Gaudí de la seva exposición Gemma Comulguís Hola, buenos días gracias a UGT y gracias a Manuel por haberme invitado y poder estar aquí hoy con vosotros con vosotras y muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy presentes y a los que habéis venido de fuera yo empezaré contando algo que ya os han contado y es que la pirámide de edad ha cambiado muchísimo antes era realmente una pirámide y en el vértice estaba la gente mayor ya había muy poca gente mayor ahora la pirámide y no se parece mucho a una pirámide sino que se va apareciendo cada vez más a una seta porque arriba hay mucha gente es decir hay muchos mayores y además de estos mayores la mayoría somos o una gran mayoría somos mujeres las mujeres sufrimos dos tipos de discriminaciones básicamente una por sexo por ser mujeres y otra por edad por edad lo compartimos con nuestros compañeros pero por sexo esa sí que es una discriminación estructural que solo sufrimos las mujeres y de mayores seguimos sufriendo como mujeres y además sufrimos como mayores o como viejas el edadismo antes que nada quiero decir es que supongo que ayer tuvisteis una una charla de una jurista y ya os debió hablar de todo lo que dicen las leyes respecto a los mayores desde leyes de la Unión Europea hasta el Estatuto Catalán hay muchas leyes que protegen a la gente mayor y que dicen que tenemos que tener una vida digna y que tenemos una serie de derechos etcétera no voy a insistir en ello pero es muy importante y de hecho el compañero que antes ha hablado y ha dicho que tenemos que exigir una ley de la gente mayor bueno pues en estos momentos el Partido Socialista y Units Partido Socialista de la Cataluña y Units para avanzar hemos registrado una ley para la gente gran es una ley que todavía tiene que verse está registrada ahí en el Parlamento pero todavía tiene que verse es decir que aún pasará mucho tiempo antes de que se pueda aprobar pero ya la tenemos aquí el edadismo bueno ya sabéis que es el edadismo a mí la verdad es que la palabra edadismo me gusta pero hay otra que me gusta más porque como se han puesto tan de moda lo de las fobias y casi todo el mundo puede ser tachado de alguna fobia pues yo casi preferiría hablar de gerentofobia porque es eso la fobia a la gente mayor yo voy a poner algunos ejemplos de de edadismo que en gran parte recaen sobre las mujeres aunque no exclusivamente el primero es que nos dicen que nuestras ideas son anticuadas esto me lo encuentro yo en el Parlamento en el Parlamento según que temas se discuten de igualdad yo soy portavoz de igualdad de mi grupo según que temas se discuten las más jóvenes que tienen unos 30 años me dicen que yo tengo ideas anticuadas no, no yo no tengo ideas anticuadas yo tengo ideas y pueden ser tan buenas o tan malas como las de ellas es decir que no por ser mayor mis ideas son menos en realidad si miramos el pasado vemos que a veces las peores ideas han llegado a través de los jóvenes por ejemplo las juventudes hitlerianas hicieron crecer muchísimo el nazismo por lo tanto no siempre lo que lleva de los jóvenes es viejo es bueno tampoco es cierto que no todo lo que llegue de los buenos sea malo no, no, no yo no digo eso pero yo no digo que por tener una determinada edad sean mejores o peores tus ideas yo lo que creo es que ni ser joven es un mérito ni ser mayor es un demérito simplemente es una cuestión biológica segundo las vivencias lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos y nosotros decimos corresponde a nuestro mundo y a nuestro tiempo porque no estamos muertas y como no estamos muertas sigue siendo nuestro mundo y nuestro tiempo y podemos podemos decir como queremos que sea podemos seguir modelando nuestro mundo lo digo porque a veces utilizamos la expresión en mi tiempo que en realidad no es una buena expresión porque mi tiempo sigue siendo el de ahora en que tengo 72 años mi tiempo a veces significa cuando era joven pero el tiempo siempre el tiempo mientras estamos vivos mientras estamos vivas y por último lo que os decía antes si cada vez hay más mujeres mayores tenemos nuestros derechos y tenemos tenemos todo el derecho a que sean reconocidos tenemos todo el derecho a que nuestra voz sea escuchada por lo tanto yo hago prevalecer este derecho y en el Parlamento me peleo muchas veces con las compañeras de igualdad que son mucho más jóvenes y con las que a veces no coincidimos pero yo les digo que mis ideas son tan respetables como las suyas y que además el Parlamento es una casa democrática y por lo tanto que hay que escuchar todos los argumentos otro ejemplo de dadismo al que las mujeres a veces nos han acostumbrado es el uso inadecuado del lenguaje por ejemplo cuando oís o leís en la prensa que esto es bastante habitual que una abuela ha tenido un accidente no una abuela no una persona mayor una vieja si quieren pero no o una abuela porque nadie diría de una persona de 30 o 40 años un padre o una madre por lo tanto hay que exigir un lenguaje adecuado y luego otra cuestión de lenguaje es el uso de diminutivos y el uso de un tono infantiloide esto pasa mucho en las residencias o mucho con las personas cuidadoras de hecho las mujeres hemos tenido que pasar ya por situaciones así antes no sé si ha sido el compañero que hablaron sí creo que ha sido tú que has que has mencionado el hecho de ir al médico siendo ya mayor con tu hijo y que el médico se dirija a tu hijo bueno seguro que las mujeres si alguna vez habéis ido con vuestro marido al médico os ha pasado que en lugar de miraros a vosotras el médico ha estado todo el rato mirando al marido yo lo sé porque a mí me ha pasado yo recuerdo una vez que fui al oftalmólogo porque tenía un problema de ojos muy grave y el oftalmólogo me decía por ejemplo abra el ojito cierre el ojito yo cuando salí de allí le dije a mi marido que iba conmigo porque estábamos muy preocupados por el problema que tenía mira a este tipo no volveré por bueno que sea yo no volveré me dijo pero por qué le dije porque me trata como si tuviera tres años o fuera su hija y ni tengo tres años ni soy su hija me dijo hombre que exagerada eres no que exagerada eres no cuántas veces te han dicho a ti con tu metro ochenta y tus ochenta o noventa kilos que abra el ojito y cierre el ojito nunca verdad bueno pues a nosotras nos lo dicen y no lo vamos a tolerar y cuando eres vieja todavía ocurre más otra cuestión son es el considerarnos enfermas o dependientes no no que seamos mayores no quiere decir que seamos enfermas ni dependientes bueno tenemos achaques sí vale y que pero no somos ni enfermas ni dependientes seguramente en algún momento de la vida lo seremos y entonces ya aceptaremos determinados cuidados pero mientras tanto nos valemos por nosotras mismas nos valemos por nosotras mismas mira en la novela que citaba antes el compañero Manuel esa novela Carmina es se titula es mi última novela y se titula bueno la verdad es que tengo que decir que yo además de diputada soy escritura aunque desde hace dos años no escribo ni una línea que no sea para el Parlamento porque me lleva muchísimo trabajo pero en todo caso en este en este libro que se titula la vida privada de Carmina Masot y que narra la historia de una mujer que tiene 87 años y que desde el primer momento y os lo cuento porque no hago ningún spoiler en la segunda página ya le dicen que se enfrenta a un se tiene que enfrentar a un diagnóstico fatal de cáncer y entonces es la historia de esta mujer en el presente con sus 87 años y su relativa pérdida de independencia y por otro lado ella va recordando algo que ocurrió cuando ella tenía 24 años en 1956 y son las dos historias que se van cruzando y en un momento dado sus sobrinas porque no tiene no tiene hijas le dicen que le van a poner una persona que la cuide ella no está de acuerdo pero piensa dice que sí con la cabeza cualquier cosa antes que ir a parar interna a una de esas residencias donde te privan de libertad donde dejas de ser una adulta anciana para convertirte en una vieja infantilizada bueno eso es lo que os decía nada hay de infantilizarnos yo quisiera poder envejecer con con dignidad esto es lo que más me interesa envejecer con dignidad y entonces tengo una lista hecha de qué quiere decir para mí envejecer con dignidad os leo la definición de dignidad dice cualidad del que o de la que en este caso vamos a hablar de la que se hace valer como persona se comporta con responsabilidad seriedad y con respecto hacia sí mismo o hacia sí misma y hacia los demás y no deja que la humillen ni que la degraden bueno pues yo quiero vivir con dignidad y me hice una lista de todo lo que para mí quería decir envejecer con dignidad y para mí significaba lo siguiente poder mantener el contacto con la familia y con los amigos poder seguir siendo útil a la sociedad mientras tenga la cabeza clara si un día no la tengo clara pues ya no seré útil para nadie poder seguir leyendo escribiendo y aprendiendo porque son tres cosas muy importantes para mí que se respeten mis decisiones tener un aspecto físico que no resulte desagradable y que pueda vivir con dignidad y preferentemente en mi casa y desde luego que no se me largue la vida cuando la situación sea irreversible así que yo sugiero que os pongáis a hacer una lista y os lo digo porque yo soy la mujer de las listas y tengo listas para todo la lista de lo que tengo que hacer en el parlamento la lista de lo que tengo que hacer cada día lo que hay pendiente en casa y también eso como quiero envejecer ya la hice hace tiempo claro luego las mujeres tenemos un problema que es bastante particular de las mujeres aunque no no únicamente pero que nos atañe muchísimo más que es el de la el de las privaciones económicas es decir tenemos las mujeres somos mucho más pobres que los hombres en todo el mundo ¿por qué? porque hemos cuidado hemos empleado nuestro tiempo en cuidar seguro que todas sabéis que es el patriarcado pero voy a insistir en ello porque realmente es el patriarcado el que nos ha llevado a esta situación el patriarcado que es una organización social en la que el hombre es el que lleva la batuta es el que manda y la mujer es la que obedece esta organización social que no se sabe muy bien cuando empezó pero que probablemente empezó en el neolítico con el reparto de las tierras y también el reparto de las mujeres esa organización que es el poder de los hombres se va se va trasladando a lo largo de todos los siglos se va se traslada a Grecia a Roma con el pater familias el el pater familias era propietario de todo de la mujer de los hijos de los sirvientos de los sirvientes de la casa etcétera esto ha llegado a estos nuestros días recordad porque muchas y muchos de vosotros vivíais ya en la época franquista como yo y recordad como eran las leyes franquistas sobre todo para las mujeres porque es verdad que los hombres estaban mal pero las mujeres estaban mucho mucho peor las mujeres no podíamos hacer nada sin la licencia marital es decir no podíamos abrir una cuenta corriente no podíamos trabajar no podíamos heredar había dos delitos en el código penal que solo eran aplicables a las mujeres que era el aborto y el adulterio yo me separé en el año 1977 con 26 años y dos hijos y me amenazaron con meterme en la cárcel tres años por adulterio porque aún fijaos en el 77 aún no estaba derogada esta ley o sea que fijaos cómo ha actuado el patriarcado el patriarcado se mueve sobre tres ejes un eje es creer la superioridad de los hombres otro eje es creer en la inferioridad y por tanto subordinación de las mujeres eso no está basado en nada precisamente el feminismo comienza con la ilustración cuando por dos razones una como movimiento de las mujeres porque las mujeres empiezan a quejarse sobre todo después de la revolución francesa de que los hombres las han traicionado los hombres las han dejado de lado es decir ellas han luchado codo con codo con los hombres pero los hombres luego han hecho los derechos del hombre y del ciudadano no de la mujer y la ciudadana y han sido eliminadas de todos sitios ahí las mujeres se unen y entienden que hay algo hay una discriminación que las une a todas independientemente de la clase social de la etnia de la edad de todo hay algo que nos une a todas por encima y es esa discriminación hacia la mujer y luego también se empieza a formar el feminismo la teoría porque es el momento en que se plantea que fijaos es el momento de los racionalistas de Descartes se plantea que si algo no se puede demostrar si no hay una evidencia entonces no se puede sostener es pensamiento mágico y que la mujer sea inferior no se puede sostener de ninguna de las maneras no hay ninguna evidencia de que esto sea así por lo tanto el patriarcado se ha establecido en estos tres ejes y el feminismo se ha encargado de luchar contra estos tres ejes superioridad masculina inferioridad femenina y división del trabajo y a eso voy a la división del trabajo porque las mujeres se nos han dejado los cuidados que ha sido un trabajo que no tiene ningún reconocimiento no hay ninguna mujer que esté en las enciclopedias por lo bien que ha cuidado a su familia o por lo bien que ha guisado y es un trabajo que además de no tener reconocimiento es un trabajo que se realiza dentro de casa y que se realiza sin ninguna compensación económica y las mujeres por lo tanto no han cotizado muchas de ellas pero incluso las que han estado en el mercado laboral han cotizado menos que los hombres ¿por qué? primera porque han tenido muchos más contratos parciales y segunda porque hay una cosa que seguro que habéis oído hablar de ella que es el techo de cristal y es que para las mujeres es muy difícil atravesar determinadas barreras y llegar a puestos de mucha responsabilidad pero es que además hay otro problema que es el suelo pegajoso que hace que muchas mujeres se queden siempre toda la vida en el mismo puesto profesional antes hablaba el compañero de las cuidadoras de las cuidadoras de residencias pero podemos hablar también de las cuidadoras que están en domicilios particulares o de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria con las que yo me he reunido varias veces en el Parlamento y para las que he hecho todo un trabajo porque estas mujeres tienen unos salarios bajísimos no cobran las que mejor cobran cobran 800 euros al mes y tienen unas condiciones de trabajo muy duras bueno pues todo eso nos ocurre por ser mujeres las mujeres estamos en unos trabajos que son siempre los menos los menos valorados porque tienen que ver con los cuidados y además son trabajos que no suelen tener un escalado es decir cuando tú eres un hombre y entras de mozo de almacén siempre hay alguna categoría superior a la que puedes acceder las mujeres no solo tenemos una categoría limpiadora y ahí te quedas toda la vida bueno todo esto nos perjudica terriblemente de forma económica porque cuando llegamos a la vejez apenas tenemos pensión o no tenemos ninguna entonces ¿cómo podemos combatir eso? pues yo os sugiero que una si vuestras familias tienen dinero que cuando os pidan que cuidéis que cuidéis de los nietos les pidáis una ayuda si vosotros tenéis pocos recursos económicos pues es lógico cuidar es muy importante hay un libro de Victoria Camps que se titula Tiempo de cuidados en el que cuenta que durante en los siglos desde después de la de la ilustración hemos vivido pendientes de la ética de la justicia que es muy importante pero hay otra ética que también es muy importante que es la ética del cuidado bueno pues esa ética del cuidado hay que incorporarla a nuestra vida pública porque no es solo de las mujeres es competencia de todos y de todas porque sin los cuidados no podríamos sobrevivir por lo tanto si alguna necesita dinero y la familia le puede pagar un canguro que se lo pague y si no otra posibilidad gracias es alquilar alguna habitación una tía mía que ya murió murió con 104 años compartía la vivienda con un estudiante y el estudiante hasta que estuvo muy mal y cuando ya estuvo muy mal no pudo ya compartirlo pero durante años compartieron la vivienda el estudiante tenía un sitio en el que estar y pagaba a mi tía que tenía una pensión miserable y ella le hacía la comida y se ayudaban mutuamente incluso hubo una vez un congreso en Extremadura sobre este win-win esta combinación de estudiante y persona mayor viviendo juntos y les pidieron que fueran y mi tía con no sé si 90 años cogió un tren y se fue a Extremadura a explicar la experiencia maravillosa que estaba teniendo sé que es difícil pasar la vejez con muy poco dinero pero seamos imaginativas intentemos encontrar recursos por otro lado tenemos también se burlan a veces de nuestro aspecto físico yo no digo que haya que cuidarnos mucho pero si un poco si vale la pena esto la OMS ahora lleva tiempo la ONU perdón lleva tiempo diciendo que hay que hacer un envejecimiento activo ¿qué quiere decir eso? pues que hay que hacer ejercicio físico eso no quiere decir que os tengáis que matricular todas a un gimnasio en absoluto pero sí que es verdad que vale la pena moverse porque si no a esta edad se va anquilosando el cuerpo y es más difícil moverse por tanto encontremos tiempo para nosotras mismas que esto a las mujeres siempre nos cuesta mucho porque hemos estado acostumbradas a dar el tiempo a los demás y a preocuparnos muy poco de nosotras mismas yo recuerdo y siempre lo digo cuando hablo de los años 50 y 60 que a las mujeres nos enseñaban la abnegación y una cosa es cuidarse de los demás y la otra absurda es la abnegación porque abnegación quiere decir que nos olvidamos de nosotras mismas y no podemos olvidarnos de nosotras mismas por ejemplo en la comida hay un libro de una amiga mía que a lo mejor algunas de vosotros que conocéis que se titula Yo vieja y la autora y la autora es Ana Freixas bueno pues Ana Freixas dice la comida a ver si solo hay dinero poco dinero para un jamón bueno y el otro jamón no es tan bueno este jamón bueno ya os toca que sea para vosotras si durante toda la vida lo habéis reservado para el marido para los hijos para los nietos ya toca que sea para vosotras y os diré también una cosa que dice Carma Valls Carma Valls y Jovet la endocrina ella dice que cada día deberíamos regalarnos hacernos cinco regalos cinco regalos uno para cada sentido por ejemplo escuchar una canción que nos gusta acariciar a nuestro gato comer algo que nos da placer o leer algo que nos entusiasma ya entiendo que a veces cinco cosas cada día son quizá excesivas que no nos da tiempo pero sí que es importante encontrar cada día algún placer para nosotros y hablando de placeres las viejas también tenemos sexo porque eso eso sí que es una forma de edadismo brutal a los viejos se les supone pero a las mujeres no bueno pues sí tenemos sexo y a lo mejor no tenéis pareja pero bueno el sexo con una misma es estupendo y hay que seguir practicándolo y luego os digo una cosa hay un aparatito maravilloso que se llama que es para hacer los ejercicios de Kegel que es un aparato que sirve para muscular la vagina y para qué para retener mejor la orina porque ya sabéis vosotras que y sobre todo si habéis tenido partos y si no tenéis útero que los escapes de orina pueden suceder bueno pues este aparatito sirve para hacer ejercicios y además está conectado a una aplicación a lo mejor algunas de vosotras tenéis teléfono móvil y tenéis alguna aplicación pues jugáis a un juego con este aparatito os lo recomiendo otra cosa muy importante es llevar el timón de vuestra vida porque es verdad que a esta edad quieren o un poco más mayores quieren llevarnos el timón los hijos por ejemplo con buena intención pero no debemos dejar que lleven el timón de nuestras vidas los tenemos que llevar nosotros pero para eso os recomiendo una cosa que pidáis poca ayuda sobre todo para las cosas menores porque mirad habéis pasado por tantas cosas a lo largo de vuestra vida que sois capaces de resolver muchísimos problemas sin tener que acudir a vuestros hijos eso no quiere decir que si en un momento dado tenéis un problema grave recurráis a ellos pero si no hace falta mejor porque así podéis mantener mejor el timón de vuestra vida os recomiendo dos libros a mí me encanta leer y por lo tanto os recomiendo libros uno es No me acuerdo de nada de Nora Ephron que es un libro en el que habla un poco de la vejez de ahí viene el título porque empieza a perder la memoria de cosas y luego otro libro que a mí me encanta que es El año del pensamiento mágico que es de una americana John Didion en la que bueno ella cuenta la pérdida de su marido y sobre todo lo que os diré es un libro maravilloso vale la pena leerlo pero lo que os diré es que ya sabemos que tenemos pérdidas de todo tipo todo el mundo tiene pérdidas porque realmente lo de vivir sin frustraciones que ahora está de muy de moda es un poco absurdo porque frustraciones tenemos todos y todas y además cada día pero sí que es importante no focalizar en las pérdidas no focalizar en las pérdidas otra cosa importante para las mujeres porque el patriarcado nos ha mantenido sumisas a base de laminarnos la autoestima de modo que una cosa muy importante es trabajar nuestra autoestima aquí también os recomiendo un libro mío que se titula Un tesoro escondido en Un tesoro escondido yo narro una historia es una historia que empieza con un dato con algo que me pasó a mí con una amiga que seguro que muchos de vosotros recordáis que era Margarita Rivier Margarita Rivier era una periodista fantástica ya murió y un día hace ya doce o trece años hubo un programa de televisión en el que había mujeres periodistas y políticas hablando de política y lo lo dirigía un hombre es decir llevaba al debate un hombre yo al día siguiente tenía que comer con Margarita y cuando la vi le dije me encantó el debate de ayer por la noche y Margarita me miró con una cara como si yo acabara de decir una burrada y me dijo ¿de verdad? y yo le dije claro ¿por qué no? y me dijo mira es que esta mañana cuando he salido de casa un vecino me ha dicho hay que ver las mujeres cuando os dejan solas la de tonterías que decís a mí que el vecino le hubiera dicho esto mira vecinos mal educados puede haberlos en todas partes y vecinos sobrados porque seguro que no sabía lo que sabía Margarita también pero que ella hubiese dudado de la calidad del debate que habían tenido eso que sí que me pareció increíble y que me pareció una muestra de esa falta de autoestima que tenemos las mujeres porque nos la han laminado eso nos pasa por ejemplo nos pasa mucho nos llaman a un programa de televisión para participar y a menudo las mujeres decimos no porque no sé bastante de este tema y te dicen nunca hemos encontrado ningún hombre que nos diga que no y en cambio las mujeres tienden a pensar que no saben bueno pues yo en este libro lo que cuento es una serie de ejercicios bueno es un a ver es un libro de ficción pero de ficción en el que yo voy contando una serie de no son exactamente ejercicios sino trucos podríamos decir trucos para ir mejorando la autoestima y esto es importante si queremos poder poder ejercer nuestros derechos porque yo creo que otra cosa yo creo que el siguiente compañero va a hablar de ello es que hay que poder seguir siendo activos y siendo activas en nuestra sociedad por eso yo creo que es importante que nos constituyamos como lobbies y que exijamos nuestros derechos nuestros derechos una ciudad que sea vivible para la gente mayor es verdad que no necesitamos una ciudad específicamente para la gente mayor pero la que tenemos ahora no es para la gente mayor porque a mí salir a la calle me da miedo me da miedo porque hay muchos patinetes y muchas bicicletas que van por donde les da la gana o por ejemplo unos transportes adecuados es verdad que los transportes desde que hay la mirada de la mujer en la política han cambiado mucho pero todavía tienen que cambiar porque por ejemplo la barra para cogerse está demasiado alta está a la altura de hombres o de gente joven pero a medida que vas perdiendo altura cada vez es más difícil agarrarse a esa barra bueno como esto o las residencias que contabas tú o tantas cosas que podemos podemos como colectivo de gente mayor y sobre todo de mujeres mayores hacer presión a hacer presión a nuestros políticos y seguir siendo útiles a la sociedad a mí a veces me dicen pero por qué con 72 años estás de diputada en el parlamento pues para mí fue muy importante porque mi vida ha sido siempre la lucha por los derechos de las mujeres siempre yo siempre digo que me hice feminista a los tres años que es una exageración ya lo sé pero en mi casa mi padre decía unas cosas tan terribles que yo pensaba esto no puede ser así y a los 14 años leí a Madame Bovary y leí a Betty Friedan y pensé ah eso es lo que yo pienso y entonces me di cuenta de que era feminista bueno pues yo toda mi vida he luchado por los derechos esos de las mujeres así que cuando me propusieron ir a las listas no pude decir que no no pude decir que no porque quería seguir siendo útil a las mujeres y por último para terminar no sé ¿voy bien de tiempo? mal vale es que no he mirado que ahora empezaba y no bueno pues ya termino termino diciendo que para mí envejecer es un privilegio porque en el mundo tampoco hay tanta gente que envejezca que pueda llegar a nuestras edades por lo tanto yo lo que os digo es disfrutad de este privilegio gracias 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 Gemma si puedes seure aquí a la taula a continuación acabaremos la última exposición del día después ya donaré todo de paraula porque supongo que no habrá mucha gente con ganas de intervenir ahora les hablarán de combatiendo el edadismo el rol de la participación en las personas mayores a cargo del profesor Rodrigo Serrat que ya seguramente algunos lo conocéis porque intervino en las jornadas que hicimos el 13 de octubre sobre participación y como coordinador del grupo de universidades europeas que hacen este trabajo él es doctor en psicología de la UB profesor en el departamento de cognición desarrollo y psicología de esta universidad su actividad investigadora se centra en la participación ciudadana en la vejez con especial foco en la diversidad e inclusión de las personas mayores en diferentes contextos como organizaciones políticas y de voluntariado grupos de interés y residencias de mayores desde 2021 es editor asociado de la revista Aging Society revista oficial de la sociedad británica de gerontología y es director del proyecto europeo Civex que fue el que nos presentó el 13 de octubre Rodrigo cuando quieras bueno buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí todavía atentos escuchando las presentaciones decir que siento una enorme presión ahora mismo después de las dos fantásticas ponencias que hemos escuchado por parte de Giuseppe y por parte de Sema por estar a la altura de lo que se espera de una presentación de este tipo en mi caso les voy a hablar de cómo combatir el edadismo y cómo utilizar la participación para combatir el edadismo pero cuando Manuel me planteó hacer esta presentación yo lo primero que pensé es que tengo que hablar de las dos vías porque en la participación hay mucho edadismo entonces primero me voy a dedicar a señalar aquellos aspectos de la participación y en concreto de la participación ciudadana en los cuales el edadismo está presente intentaré dar muchos ejemplos de cómo estas prácticas edadistas están presentes en la misma participación ciudadana y luego sí que voy a hablar de cómo podemos utilizar reconociendo de que en la participación ciudadana hay edadismo cómo podemos no obstante utilizar la participación ciudadana para combatir este edadismo y de qué tipo de participación ciudadana debería tratarse para que efectivamente podamos reducir el edadismo déjenme que vaya entrando en algo de detalle no sé si no pasa la diapositiva a ver está encendido ¿eh? creo yo pero debería pero no bueno si no vas pasando tú te voy diciendo y vamos avanzando si no te aviso y me vas pasando si bueno si puedes pasar ahora en todo caso Manuel por favor con el mismo ordenador ahora sí muchas gracias pero no porque sea joven no en absoluto en absoluto bueno como ustedes saben y esto lo hablamos en las jornadas de octubre para los que estuvieron aquí la participación ciudadana ha empezado a formar parte en los últimos quizás 15 20 años de todas las políticas a nivel europeo orientadas a la promoción del envejecimiento activo del envejecimiento saludable hay numerosos ejemplos de esto por ejemplo la misma política de la década del envejecimiento saludable de la OMS o el ejemplo de la reducción de la exclusión social y la soledad de las personas mayores donde también se menciona la participación como una herramienta para reducir esta exclusión el ejemplo también de la promoción de ciudades amigables con las personas mayores que es un aspecto que trabajaba Sema pero sin embargo la pregunta que yo me hago es ¿realmente podemos combatir el edadismo a partir de la participación ciudadana? y déjenme que entre otra vez a mencionar qué es exactamente el edadismo si el edadismo se ha puesto muy de moda en los últimos 5 años pero para los gerontólogos no es un concepto novedoso el edadismo el concepto del edadismo quien lo utilizó por primera vez fue un gerontólogo americano llamado Robert Butler allá en los años 1960 para mencionar esta discriminación hacia las personas mayores fíjense que estamos hablando de un concepto que tiene ya 60 años de antigüedad a pesar de que se haya popularizado recientemente en el contexto latinoamericano a mí me gusta mucho más el término que se utiliza porque es el término de viejismo no de edadismo porque creo que en el término de edadismo muchas veces las personas mayores quedan desdibujadas al fin y al cabo hablamos de discriminación por edad pero no hablamos de discriminación hacia las personas mayores y creo que este es un punto que intentaba también señalar yema cuando hablaba de la gerontofobia y en latinoamérica usamos este término que es el viejismo para señalar que esta discriminación basada en la edad uno de los principales focos de receptores de esta discriminación son precisamente las personas mayores la organización mundial de la salud hizo en los últimos años un esfuerzo muy importante en poder sistematizar toda la evidencia disponible que existía sobre el edadismo desde los años 60 a la actualidad e intentar dar una definición operativa que todos podamos utilizar y que todos podamos entender respecto a lo que significa el edadismo y fíjense que en esta definición de la OMS hablan de tres componentes del edadismo y son tres componentes muy interesantes como mínimo desde mi perspectiva como psicólogo yo soy psicólogo de formación porque creo que son tres componentes que hacen al funcionamiento psicológico humano el edadismo es en primer lugar como pensamos son nuestras ideas sobre lo que significa ser mayor y en este caso ideas basadas en estereotipos pero la discriminación no está solo basada en como pensamos está también basada en como nos sentimos está basada en nuestros afectos en nuestros sentimientos en que nos genera el hecho de ver a personas mayores trabajar con personas mayores hacernos nosotros mismos mayores y por otro lado no solo hay ideas y no solo hay sentimientos sino que hay comportamientos también porque la discriminación está basada también en como nos comportamos ante otros que son mayores y como nos comportamos ante nosotros mismos a medida que vamos envejeciendo el edadismo a diferencia de otros tipos de discriminación es una discriminación universal en el sentido de que nadie puede escapar del edadismo todos en algún momento vamos a llegar a mayores con lo cual a diferencia de otros tipos de discriminación que hacen referencia a unos colectivos determinados en el edadismo nadie está salvo porque todos envejecemos y todos al fin y al cabo vamos a llegar a mayores déjenme que les dé algunos ejemplos de cómo funcionan estos tres componentes del edadismo y ejemplos concretos de cómo funciona en el ámbito de la participación ciudadana empecemos por el primer componente del edadismo que es cómo pensamos qué ideas tenemos sobre lo que significa hacernos mayores y algunos aspectos ya los han retratado tanto Susep como Sema en sus presentaciones al fin y al cabo cuando pensamos en las personas mayores tenemos muy presente muchas veces estos estereotipos relacionados con la fragilidad a la dependencia a la enfermedad como si hacerse mayor equivaliera necesariamente a enfermarse cuando realmente no es así y sabemos que los mayores que tienen enfermedades no representan a la totalidad de los mayores ni mucho menos hace algunos años un centro de investigación en el Reino Unido en la Universidad de Newcastle que es el centro de investigación sobre vejez y inequidades lanzó una campaña muy interesante porque descubrieron que los medios de comunicación tendían a describir las noticias orientadas a las personas mayores utilizando manos arrugadas se había puesto de moda que cuando una noticia iba sobre personas mayores se ponía una mano arrugada la mano solo la mano la persona entera no la mano y si había una mano joven ayudando esa mano arrugada todavía mejor y se descubrieron algunas manos que no se sabe de quién son pero que están en centenares de noticias alrededor del mundo porque cuando se publican estas noticias la gente acude los periodistas acuden a bancos de imágenes en estos bancos de imágenes hay una serie de manos arrugadas y entonces encontramos que desde noticias en el Guardian hasta noticias en el país había la misma mano que no sabemos de quién es porque la persona detrás está invisibilizada que es utilizada en todo el mundo y largaron esta idea de no más manos arrugadas que fue una campaña que lanzaron en su momento precisamente para romper con este estereotipo de que hacerse mayor implica hacerse dependiente implica enfermar implica presentar dificultades pero déjenme que toque también lo que me compete más a mí como psicólogo también porque el edadismo y las ideas que tenemos sobre hacernos mayores tienen también una dimensión psicológica tendemos a pensar que las personas mayores tienen menos interés por el mundo que están más aisladas que se retraen y tengo que decir y aquí me tiro piedras sobre el propio tejado que los propios gerontólogos en su momento contribuimos a defender este tipo de ideas porque hay teorías del ámbito gerontológico muy famosas como la teoría de la desvinculación que es una teoría de los 80 del siglo pasado que precisamente defendía que a medida que uno se hacía mayor iba retirando el interés en el mundo exterior uno se iba centrando en uno mismo como una forma de prepararse para la muerte y esto sabemos que no es así también hay otros estereotipos que hacen a lo psicológico que tienen que ver con la personalidad esto de la persona mayor tozuda que es muy persistente que tiene unas ideas fijas y que no es posible sacarlo de allí o la persona mayor cascarrabia que a la mínima se pone de mal humor todas estas ideas que al fin y al cabo no son más que estereotipos sobre lo que significa hacerse mayor que están muy alejados de la realidad y los psicólogos de la personalidad sabemos que aquel que era tozudo cuando tenía 20 años es muy probable que lo sea cuando tiene 80 aquel que no lo era cuando tenía 20 pues no lo será cuando tenga 80 y aquel que era un malhumorado a los 30 a los 40 a los 50 es probable que lo sea cuando tenga 60 70 80 y aquel que tenía buen humor pues mira seguirá seguramente teniendo un buen carácter cuando sea mayor y estos estereotipos también ocurren a nivel de participación ciudadana fíjense este dicho tan habitual que seguramente ustedes habrán oído por ahí y que no sabemos a quién se atribuye esta frase se ha atribuido a diferentes personas aquello de si a los 20 no eres de izquierda no tienes corazón si de viejo no eres de derecha no tienes cerebro y hay diferentes variantes de este dicho es una forma o esto de que a medida que uno se hace mayor se vuelve más conservador aquí tienen al Mario Vargasosa un ejemplo como si todos al envejecer nos transformáramos en algún tipo de versión de esperanza guirre quiero decir a lo mejor uno es muy de izquierda muy apoyar a determinados partidos a medida que se va haciendo mayor se vuelve de repente conservador se le va saliendo el color azul por algún lado y acaba transformado en algún tipo de esperanza guirre son otra vez estereotipos estereotipos sobre lo que significa hacerse mayor creencias edadistas en el ámbito de la participación ciudadana déjenme que les dé otros ejemplos cuando fue el Brexit en Reino Unido hubo toda una polémica respecto a que las personas mayores eran sobre todo votantes de pro Brexit votantes porque Reino Unido abandonara la Unión Europea y se tendió a leer este conflicto en clave generacional son los viejos los que con sus ideas conservadoras están impidiendo que Reino Unido permanezca en la Unión Europea aquí a nivel local también lo tenemos fíjense esta nota de un periódico nacional que decía ¿por qué muchos mayores votan al PP? como si las ideas progresistas correspondieran a la juventud y las ideas conservadoras correspondieran a la vejez ¿estereotipo o realidad? estereotipo sin duda estereotipo edadista porque se han hecho muchos estudios serios para intentar demostrar esta idea de que cuando uno envejece se vuelve más conservador y sistemáticamente una y otra vez se ha llegado a la conclusión de que esto no es cierto con lo cual una primera presencia del edadismo en la participación ciudadana es a través de estos estereotipos que señalan que cuando uno se hace mayor necesariamente va a tender al conservadurismo porque las tendencias progresistas son cosas de los jóvenes segundo componente del edadismo el componente de sentimientos porque el edadismo no es solo como pensamos sino también como nos sentimos ante el hecho de hacernos mayores ¿sí? ¿qué sentimientos me genera a mí mi propia vejez? ¿cómo me siento yo viéndome mayor? ¿sí? y déjenme que explique una anécdota personal hace poco encontré una aplicación muy interesante que es una aplicación que uno pone una fotografía de uno y te permite hacer una progresión de cómo sería uno de mayor ¿sí? y entonces hice un ensayo un ensayo de estos con poca con poco rigor científico pero un ensayo al fin y al cabo ¿no? escogí algún grupo de amigos ¿sí? y escogí fotos de ellos los transformé en mayores todos tienen más o menos mi edad están entre unos 40 40 y pocos los transformé en mayores y les mandé la foto por whatsapp ¿sí? ¿cuáles creen que fueron las reacciones? ¿fueron caras sonrientes o los emoticonos con los corazones? no fueron caras de horror caras de ¿por qué me haces esto? ¿sí? fíjense que al fin y al cabo cuando hablamos de envejecimiento se mezclan sentimientos y se mezclan los sentimientos de cómo me siento yo haciéndome mayor cómo me veo yo de mayor cuando me miro en el espejo qué es lo que veo ¿sí? y aquí entra toda esta dimensión de los miedos que los psicólogos estudiamos como el miedo a envejecer el miedo a los cambios físicos el miedo a perder la autonomía el miedo en general hacia la vejez y déjenme que les diga no voy a desvelar aquí no voy a mantener el secreto durante mucho más tiempo esto ocurre también en el ámbito de la participación ciudadana fíjense algunos ejemplos del ámbito internacional ¿sí? grandes políticos de primera línea en Estados Unidos titulares de prensa ¿por qué? porque estos ancianos gobiernan América titular ¿sí? estos ancianos no son otros que Hillary Clinton que Joe Biden que Donald Trump que Bernie Sanders ¿sí? los representantes de los principales partidos políticos americanos ¿sí? otro titular de la prensa una cosa en la que están de acuerdo los americanos nuestros políticos son demasiado viejos y no sé si han hecho el seguimiento en la prensa americana últimamente cada vez que Joe Biden se equivoca enseguida dicen está perdiendo la cabeza este hombre hay que sacarlo se está enfermando por favor ¿sí? por favor es el presidente de Estados Unidos nadie ha demostrado que tenga ningún problema de salud mental ningún deterioro cognitivo simplemente lo tratamos de esta forma porque es mayor y por los sentimientos que eso genera ejemplos a nivel local porque también los tenemos ¿sí? no sé si se acuerdan Manuela Carmena cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid le increparon una vez a la salida del Ayuntamiento a los gritos de vieja roja ese era el insulto vieja roja ¿sí? de los manifestantes delante del Ayuntamiento de Madrid ella con mucha dignidad resignificó ese vieja roja y dijo sí soy vieja ¿sí? y me enorgullezco de ser vieja porque eso lo que viene a demostrar es toda la experiencia acumulada de una vida entera dedicándome a la política y dijo sí soy roja soy progresista y lucho por ideas progresistas ¿sí? y esta anécdota la recupera en este libro fabuloso que ya recomendó Sema y que si no leyeron yo les recomiendo que lo hagan este libro de Ana Fresas que se llama Yo vieja donde explica esta y muchas otras anécdotas relacionadas con el envejecimiento sobre todo el envejecimiento de las mujeres y déjenme que pase al tercer componente del edadismo porque hablamos de ideas hablamos de sentimientos y hablamos también de comportamientos ¿sí? y estos comportamientos de edadistas se producen a muchos niveles y yo creo que el primer nivel en el que los tenemos que analizar y esto es algo que quizás no se mencionó aquí explícitamente es el tema de los autoedadismos porque los edadismos no son los de los otros solo los edadismos son también mis edadismos y cómo me veo yo de mayor y cómo me comporto yo ante mi propio yo envejecido ante mi propia identidad envejecida ¿sí? las autolimitaciones no yo es que ya soy muy mayor para hacer esto ¿sí? yo me encontraba a mis cuarenta y pocos diciendo esto alguna vez y ha sido un momento de insight de estos de tienes que parar esto no puede ser porque no hay edades ¿sí? lo que hay es son deseos son motivaciones son ganas pero no hay edades para determinadas cosas me resigno también ante los problemas ¿no? esto ¿qué sentido tiene ahora luchar por esto? luchar por cambiarlo a mi edad ¿para qué? ¿qué voy a conseguir? resignación ninguna por favor y luego esto de la profecía autocumplida ¿no? como tengo determinadas ideas respecto a lo que significa ser mayor tengo determinados sentimientos sobre lo que significa ser mayor esas ideas y esos sentimientos al fin y al cabo luego acaban transformándose en determinados comportamientos que me autolimitan con lo cual siempre hacer esta reflexión personal y decir ¿cuánto dadismo interiorizado tengo yo y cómo lo estoy poniendo en marcha? en segundo lugar a nivel familiar ¿sí? a nivel de las relaciones sociales más inmediatas a nivel de los vínculos cercanos y esto es algo que se ha discutido ya y que han mencionado tanto su sé como yema ¿no? el edadismo a nivel de las relaciones personales deriva muchas veces en paternalismo el edadismo a nivel familiar son los paternalismos ¿no? tú eres demasiado mayor para tomar decisiones sobre tu patrimonio sobre tu salud tienen que ser tus hijos o personas más jóvenes las que las tomen fíjense esta campaña fabulosa que lanzó Cruz Roja hace unos años que era déjamos hacerlo a mí tú ya no estás para esto ¿sí? tú ya no estás para esto tachado que al fin y al cabo lo único que manifiesta es un edadismo hacia las personas mayores a nivel de servicios sociales y sanitarios también hay muchos edadismos presentes ¿no? esto que mencionaba que los gerontólogos llamamos el elder speak el habla dirigida al anciano o el habla dirigida a la persona mayor que es un concepto que se acuñó en paralelismo con el child speak que es el habla dirigida al niño ¿sí? lo que pasa es que los psicólogos evolutivos y yo soy un psicólogo evolutivo sabemos que hablarle de esa forma a los niños va muy bien a los niños les va bien les ayuda a incorporar el lenguaje les ayuda a entender lo que el lenguaje vehicula les ayuda a entender esta dimensión emocional del lenguaje con lo cual que le hable un niño de uno, dos, tres años no más allá de esta forma con el habla dirigida al niño le vas bien a partir de que un niño tiene cuatro años y en adelante hasta que una persona tiene 70, 80, 90, 100 hay que hablarle normal como le hablaríamos a cualquier adulto ¿sí? no hace falta ni simplificar el lenguaje ni aumentar el tono de voz ni utilizar inflexiones emocionales exageradas en la voz ni utilizar diminutivo porque tenemos delante una persona que nos entiende perfectamente ¿sí? esto también y voy a explicar otra anécdota personal también me pasa mucho a mí cuando en las clases tengo estudiantes de Erasmus que cada año tengo un montón y un año fui consciente consciente de que cuando tenía el estudiante Erasmus delante no sé por qué motivo ¿no? son estas cosas que hay que hacer un trabajo personal de reflexión tendía a hablarle más lento o tendía a simplificar el vocabulario asumiendo que ese estudiante por el hecho de ser de fuera quizás no me iba a entender y yo pensaba ¿pero qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? si no te entiende o no te sigue ya te lo dirá ¿sí? no es necesario bueno hacer este tipo de lenguaje esto va a hablar de las cosas de la edad ¿sí? esto es algo que vemos mucho y créanme vemos también en los ámbitos profesionales porque hay pocos profesionales formados para atender a personas mayores pocos médicos geriatras en general y yo me pregunto de aquí ¿cuántos de ustedes han tenido contacto con algún médico geriatra? no con el médico de familia de toda la vida sino con un médico geriatra ¿cuántos psicólogos formados para atender problemas relacionados con el envejecimiento? pocos por no decir ninguno ¿sí? ¿qué pasa con esto? que el profesional general no está necesariamente formado en los problemas que pueda haber asociados al envejecimiento ni en las características propias del envejecimiento y entonces muchas de las cosas que ve las lee como cosas de la edad o las simplifica como bueno a ver ya a tu edad ¿para qué más? al fin y al cabo y tenemos el ejemplo de las residencias que habló de su ser largo y tendido pero esto de prisioneros realmente protegidos ¿no? en nuestro país ante el dilema ético de proteger ¿no? prevenir el daño o promocionar la autonomía ¿sí? ante esta tensión ética que muchas veces está presente ¿qué hacemos? ¿evitamos el daño o dejamos que alguien sea autónomo? ¿por qué optamos aquí en nuestro entorno? por evitar el daño el 90% de las veces ¿no? cuando a lo mejor el pueblo debería estar en promocionar la autonomía y que un adulto válido responsable sea el que decida qué riesgos quiere asumir y qué riesgos no quiere asumir o estas palabras tan desafortunadas de entonces el que estaba gestionando la pandemia en aquel momento ¿se acuerdan del doctor Simón que dijo aquello de que bueno si que se muere una persona mayor no es lo mismo que se muere un joven es verdad que luego matizó esas palabras pero esas palabras creo yo vehiculizaban algo algo de lo cultural ¿no? y de la vivencia que estábamos teniendo en aquel momento y por supuesto esas conductas discriminatorias también existen en el ámbito de la participación ciudadana déjenme que les explique cómo operan estas conductas a nivel de la participación fíjense que tenemos tres niveles de inclusión en la participación ciudadana hay personas que hay me ha apagado yo hay personas que están dentro de la participación es decir que acceden a los lugares de la participación y que cuando están en esos lugares de participación su voz y sus opiniones son tenidas en cuenta como las de todos los demás hay personas que están completamente fuera de la participación es decir que no pueden acceder ni siquiera a esos foros donde se toman las decisiones antes comentábamos con Sema de forma informal ella me decía y comentaba en su charla también solo hay dos diputados o tres diputados en el parlamento dos que tienen más de 70 años y yo le decía yo hace unos años me tomé el trabajo de mirarlo en el congreso en senadores en el poder judicial la participación de los mayores de 65 en los órganos de decisión es completamente anecdótica por no decir inexistente y si ya hablamos de mujeres de más de 65 ya ni os explico no están así pero fíjense que hay una forma de discriminación y una forma de exclusión más sutil que son aquellos que acceden a la participación pero sin embargo cuando acceden a los foros de participación sus voces sus opiniones no son tenidas en cuenta con igualdad de valor que las voces o las opiniones de otras personas que están en esos foros de decisión déjenme que les dé ejemplo de todos estos ¿cómo opera el edadismo para que uno no pueda acceder directamente a la participación? opera al pensar que las personas mayores son una carga para la comunidad más que un recurso que las personas mayores son un colectivo al que tenemos que atender que son sujetos de atención son objetos de atención y no ciudadanos sujetos de derechos políticos que pueden vehiculizar a través de la participación opera cuando escuchamos todas las experiencias de discriminación por edad muchas y numerosas créanme yo llevo prácticamente 10-15 años haciendo investigación sobre participación ciudadana y envejecimiento y he escuchado de muchos tipos de discriminación asociados al envejecimiento en el ámbito de la participación opera también a través de autoedadismo creerse demasiado mayor para participar o creerse demasiado mayor para hacer determinadas cosas yo como voy a ir a una manifestación las manifestaciones son cosas de los jóvenes allí no está mi lugar quiero decir esto también está presente pero también hay formas de exclusión que ocurren como decía antes dentro de la participación cuando una persona accede a la participación pero sin embargo su voz y sus opiniones no son tenidas igual en cuenta que otras voces y otras opiniones todas las tendencias tokenistas que es el tokenismo es cuando le pedimos la opinión a alguien pero luego hacemos lo que nos da la gana entonces hacemos un consejo consultivo no pondré ningún ejemplo concreto para no ofender a nadie algún consejo consultivo de personas mayores invitamos a líderes mayores de diferentes entidades los tenemos trabajando un montón de tiempo elaborando documentos súper extensos y súper detallados sobre las medidas que son necesarias en un contexto determinado y luego a la hora de la práctica de tomar decisiones reales efectivas establecer políticas ese documento queda en papel mojado esas son prácticas tokenistas y es edadismo en la participación ciudadana el problema para acceder a cargos de responsabilidad dentro de una organización a veces muchas personas ven cerrado el acceso a cargos de liderazgo cargos de organización de responsabilidad por el simple hecho de ser mayores se hace una comisión se busca un presidente y bueno es que a ver Pepito ya no está para estas cosas porque ya tiene una edad la percepción de la persona mayor muchas veces como un riesgo y aquí tenemos el ejemplo de Biden otra vez quiero decir la persona mayor como un riesgo que pasa si en realidad está demente que pasa si se muere de un día para otro que pasa si lo que sea o la persona mayor como un estorbo no entiende de nuevas tecnologías no lo vamos a poner porque entonces nos va a volver loco le vamos a tener que explicar todas estas asunciones y estereotipos de dadistas que están allí presentes y también otra vez los autodadismos esto de auto excluirse porque pensar que uno quizás es demasiado mayor para ocupar esos cargos o ocupar puestos de liderazgo fíjense en este ejemplo es un último ejemplo que daré de discriminación en el ámbito de la participación un ejemplo del Banco de los Alimentos de Barcelona durante la pandemia decidieron que no era buena idea que aquellos que tenían más de 65 siguieran haciendo de voluntarios en el Banco de los Alimentos otra vez como una medida de protección vamos a protegerlo incluso con estas palabras a veces tan edadistas como nuestros mayores son nuestros mayores los tenemos que proteger como una cosa de posesión y proteccionista a la vez paternalista ¿qué les ocurrió? que se quedaron prácticamente sin voluntarios porque en el Banco de Alimentos la mayoría de voluntarios son personas mayores voy a acabar con una última diapositiva Manuel y con esto ya lo cerramos si queremos combatir estos edadismos en la participación ciudadana de qué tipo de participación tenemos que hablar y simplemente transmitir cuatro mensajes que para mí son claves el primer mensaje es que tenemos que poner en valor las numerosas formas en que las personas mayores contribuyen a su entorno a su comunidad visibilizar estas contribuciones las personas mayores están así están a nivel político y ustedes son el mejor ejemplo de esto luchando por los derechos de todos luchando por el mantenimiento del estado de bienestar están cuidando a los nietos están cuidando a personas dependientes están haciendo de voluntarios en el banco de alimentos y en muchas otras organizaciones del voluntariado están allí y son una parte y un pilar esencial para que nuestras comunidades sigan en marcha con lo cual hay que visibilizarlo y asegurarnos de que todas y cada una de las contribuciones de las personas mayores tienen un lugar en el espacio público en segundo lugar dando voz a las propias personas mayores dándoles la oportunidad de poder expresar cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus necesidades cuál es su visión sobre cómo deben funcionar las comunidades y poniendo en conexión a las personas mayores con generaciones más jóvenes volviendo otra vez a la solidaridad intergeneracional y no al conflicto intergeneracional y este es un punto que brisantemente trató Anatolio en su introducción esta idea de que del combate por los recursos lo que se queda en las personas mayores se los quitamos a los jóvenes es una idea realmente que no tiene ningún sentido descabellada y lo único que promueve es el conflicto entre generaciones y la promoción de determinadas políticas en detrimento de otras como ustedes bien saben en tercer lugar considerando la propia diversidad de las personas mayores a la hora de participar si hay algo que sabemos los gerontólogos es que las personas mayores son heterogéneas que el momento donde menos nos parecemos los unos a los otros es el momento del envejecimiento los bebés y permítanme que lo diga porque doy clases sobre desarrollo de la infancia también en la universidad los bebés todos se parecen tienen sus diferencias pero a la larga todos se parecen por eso podemos decir los psicólogos evolutivos que al año aproximadamente caminan al año y medio empiezan a hablar con sus diferencias pero todos más o menos siguen los mismos hitos evolutivos a medida que avanzamos en el ciclo vital y vamos teniendo experiencias diferentes vamos teniendo oportunidades diferentes vamos viviendo transiciones vitales cada vez cada vez nos diferenciamos más y cuando somos mayores es cuando más diferentes somos con lo cual esta diversidad propia del envejecimiento hay que también considerarla la diversidad de género por supuesto pero también muchas otras formas de diversidad diversidad por orígenes étnicos migratorios por nivel educativo por nivel de ingresos por trayectoria laboral y un larguísimo etcétera y finalmente identificando todas aquellas dificultades barreras que encuentran las personas mayores para poder apropiarse de los espacios públicos para poder expresar su voz y sus opiniones identificarlas en primer lugar y luego hacer todo lo posible para poder eliminarlas o reducirlas y que puedan tener una participación plena en sus comunidades esto es más o menos lo que les quería transmitir muchas gracias por la atención bien teníamos previsto más o menos abrir una especie de debate a partir de preguntas o de propuestas que yo tenía pensado hacer pero como el tiempo ya nos está comiendo nos pasa siempre vamos a pasar directamente al turno de palabras y haremos un poco como hicimos hicimos ayer se pueden hacer las palabras directamente dirigidas a alguno de los ponentes y es una cuestión muy específica o de nivel general y ya respondería pues alguno de los que se puedan sentir interpelados tenemos a los compañeros José Manuel y Florencio sí sí y entonces vamos a hacer un poco como ayer por economía de espacio y de disposición de los micrófonos de atrás hacia adelante porque si no el micrófono va aquí o va allá y vuelve para allí y no tenemos mucho tiempo y perdemos más tiempo en la logística de la distribución de palabras que en las palabras en sí mismas entonces José Manuel si tú te pones al final le debo una palabra al compañero que ayer lo dejé sin poder intervenir entonces allá al fondo Antonio cogeremos seis o siete palabras porque luego si podemos dar más daremos más Antonio un segundo cuando tome palabra todo el mundo otro Antonio por aquí más un segundo no te preocupes te tengo en mente no te preocupes Isabel Sandra o Sara Sara Manuel vale y de esta parte Dimas Carlos Iván Dimas Dimas has pedido Dimas has pedido la palabra de este lado alguien más Isabel o Fina bueno no tenemos más palabras empezamos por Antonio hola buenos días en principio gracias a los tres fenómenos y solamente una pregunta al compañero que nos ha hablado de residencias en Andalucía recientemente hemos oído que nos faltan 35.000 plazas para mayores la pregunta es la situación en Cataluña es semejante o cuál es gracias a ver seré telegráfico en toda España hay 35.000 personas que tienen derecho a ingresar en una residencia por la ley de dependencia o sea derecho pero están esperando y cada día creo recordar que mueren 11 personas en esta situación pero para cumplir el 5% que se considera un número un tótem un número así no está muy muy justificado pero lo que se considera 5% de plazas para mayores de 65 años en España harían falta 70.000 plazas más de las que hay esto hace esto es un gran problema pero está en toda España no es una cuestión de Andalucía hay diferencias entre comunidades autónomas pero es un fenómeno que se puede expandir en todo incluso se puede discernir entre provincias pero no hay ningún sitio de España que ya está perfecto aquí está todo muy bien sino que faltan faltan plazas es una situación ¿le pasas a Antonio Torrecillas? Sí buenos días compañeros y compañeras en primer lugar me voy a dirigir más que nada a la ejecutiva con el compañero Becerra por el gran trabajo que han realizado para hoy estar aquí todos en estos debates porque me consta del trabajo que han realizado prácticamente también dar las gracias a la compañera Raquel digo Enriqueta pobre que no me sabe porque siempre está en todos los sitios y siempre está el plan de trabajo no la puedo olvidar siempre porque siempre está con nosotros a todos los lados otra de las cosas que quería decir más que nada y lo hago por la cosa de que tengo que alabaros y defenderos prácticamente porque habéis hecho una intervención tanto unos como todos Gregorio y Irma y Josep fabulosa pero fabulosa y nosotros aquí pues lo hemos entendido creo yo como yo pero muy bonito es muy bonito la relación que habéis estado dando y sobre todo Josep que vamos eso sería la gloria para la gente mayor de todo lo que ha pasado yo lo que sí que me gustaría y creo que los mayores bueno los mayores no lo que es la UGT prácticamente está luchando con eso pero es una pena que hayan muerto tantos compañeros en la residencia nadie ha hecho absolutamente nada y yo creo que se sigue también sin hacer nada porque es un desastre todo lo que ha ocurrido ni querer llevarlos a los médicos ni querer llevarlos a los hospitales y qué es es por qué porque sobramos sobramos los mayores yo creo y una de las cosas que es imposible por tener tan pocas residencias y costar aquí aunque por otros sitios he visto esa barbaridad de lo que de lo que valen pero veo que dos mil euros aquí para poder tener aquí la generalidad lo está haciendo fatal por lo menos en Cataluña por la sencilla razón que tendría que haber como ha dicho el compañero antes de Andalucía más residencias más residencias y una de las cosas que quería decirte Josep es que yo por ejemplo hace tiempo estuve haciendo un cursillo del dolor luego después pasé por algunas residencias a hacer los cursillos que te obligaban a hacerlo entonces eso vamos es mejor no ir porque eso da pena todo el que tiene una patología que sabe que tienen patologías importantes como a lo mejor el azaymen o otras más fuertes resulta que atados resulta que pastillas todo el pasillo lleno eso es muy bonito hablar todo y luego después prácticamente todo no es verdad entonces yo lo que sí que te pediría o los pediría que la labor que estáis haciendo es fabulosa pero que ayudemos todos y a ver de qué manera se toca que ya un día ya lo dijo el Pepe Álvarez hace ya dos o tres años con la pandemia dichosa que había que investigar y que paguen culpables que paguen culpables por todo lo que han hecho con tantas 38.000 muertos de personas mayores y yo te diría al Rodrigo que ya lo conocemos de otras veces y chapó que nosotros no somos mayores tenemos muchos años pero lo que tú vas a entender con los mayores tenemos muchos años pero el corazón lo tenemos joven ¿por qué? porque estamos en todos los sitios luchando en la calle para defender todos los los intereses de mayores jóvenes y todo nada más gracias gracias Antonio vamos a hacer el ciclo de preguntas y luego hacemos las respuestas porque habrá algunas que estén conectadas y otras que se puedan contestar simultáneamente os pediría un esfuerzo de síntesis ya sé que a veces no es fácil pero por aquello de que mientras más concretos seamos más preguntas podremos hacer ahora tiene la palabra Isabel buenos días compañeros compañeras es un placer estar hoy aquí felicidades Manuel Becerra y toda la ejecutiva por la colaboración ha sido realmente he quedado sorprendida de la calidad que habéis tenido en principio con el el señor José Martí Vallés con la Gemma Llenas Massot y con Rodrigo Serrat Fernández y digo el apellido de la madre porque a veces nunca lo ponemos para empezar decir que me alegro teneros aquí a todos y es sorprendente que el edadismo lo hemos vivido durante muchos años y por distintas etapas de la vida entonces yo me voy a ceñir a la soledad como factor de riesgo para la salud en el dominado mundo desarrollado es creciente el número de personas que envejecen solas y esta soledad tiene un sesgo de género pues predomina las mujeres la precariedad de las pensiones y de la vivienda que todos sabemos así como el aislamiento social que afectan a la salud mental a pesar de los esfuerzos de los servicios sociosanitarios y de los ayuntamientos es un problema social que tiene parece difícil solución por la crisis fuerte se presentan cuando estas personas viven aisladas y quiero hacer énfasis que enferman de forma grave y han de ingresar en el hospital es posible que durante estos ingresos que pueden ser largos por la presencia de muchas patologías al mismo tiempo las y los pacientes no reciban visitas de nadie es el caso de una falta de relación psicoafectiva entre ellas y sus familiares directos o indirectos esta situación la constatan diariamente los centros sociosanitarios que atienden a pacientes con gran precariedad o en fases de rehabilitación después de graves accidentes vasculares un trabajo que realizan casi siempre mujeres con una remuneración escasa pero una gran voluntad de servicio los trabajos de promoción de la salud se deben establecer desde la juventud muchas gracias tiene ahora la palabra Sara ¿está? repito agradecer lo que ya han dicho todos los compañeros la magnífica organización y la extraordinaria charla de todos los ponentes y yo solamente quiero hacer hincapié voy a ser muy breve en que es un derecho y me ha gustado mucho el planteamiento que los tres ponentes han hecho no es atender a las personas mayores no debe ser ni caritativo ni infantilizada ni nada de este tipo sino es un derecho y agradecer de una manera especial a Yenma por el empoderamiento que ha hecho sobre todo de las mujeres me parece que es todos los otros dos ponentes también han hecho hincapié en este aspecto pero bueno ella porque es la única mujer además que hoy está aquí de una manera muy especial gracias Yenma y luego ya para acabar yo creo que esto se puede lograr exigiendo de alguna manera que estemos representados en todos los estamentos del sitio donde vivimos a nivel cultural a nivel político a nivel económico porque realmente muchas veces Casals de Yengrán pero hemos de estar representados en todos los estamentos porque somos capaces y podemos gracias de acuerdo gracias Sara tiene la palabra Manuel y luego pasaremos a la otra parte no 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 espera espera Manuel Manuel es que tenemos poco tiempo y si eres un poco concreto mejor ¿vale? en fin ¿me se oye bien? sí sí perfectamente algunos algunos compañeros dirán Jiménez que este gallo no se coge con este alto trigo en definitiva te felicito y felicito a este grupo de personas empezando por el primer secretario de Madrid también me ha interesado mucho la gente de la UGT que hemos sido luchadores toda la vida toda la vida necesitamos este material porque yo por ejemplo ahora mismo me tengo que tarar los pies y no molestar a nadie para poder estar a la altura y lo primero que quiero decir si alguno me puede responder que conozco montones de mayores que he luchado con ellos y ellos conmigo yo no me retiro mientras no me retiro la muerte ¿cómo es posible? lo saben bien estoy en el tema de la residencia de María y le hablan a los mayores y dicen yo de política no quiero saber nada que tú no quieres saber nada de política le digo yo tú lo que tienes que saber es de tus derechos que tienes mucho que eres lo que se llaman los niños de la guerra que vinimos aquí a trabajar a sufrir y a aprender de lo que nos enseñaba la vida y sin un puñetero prospector nunca la gran mayoría y al llegar ahí me voy a callar y nada más os felicito por el contenido y por la calidad de los discursos muchas gracias gracias Manel nos quedan tres palabras y procuraremos ser breves porque luego intervendrá nuestro secretario confederal tenemos una palabra a Iván después Dimas y después Fina y acabaríamos también hablará Ana Isabel Gracia y luego en todo caso cerrará la jornada nuestro secretario confederal Iván Dimas y luego Fina no sé si buenas tardes me llamo Iván Rivera ya tengo 73 años pero yo no me siento jubilado aunque ya estoy jubilado pues querías felicitar a la unión de jubilados por el acto de edadismo y a toda la mesa en general tengo una pregunta que quizás en realidad es para Gema y gustaría que yo sé que quizás no sea este el sitio adecuado pero hay algo que a las mujeres afecta mucho tanto a las mayores como a las jóvenes y me gustaría solamente que me dijeras ya que perteneces al Partido Socialista ¿qué piensas sobre la abolición de la prostitución brevemente? ¿Dimas? Sí, hola buenos días a todas y a todos gracias por por las ponencias yo voy a voy a intentar resumirlo lo máximo posible vamos a voy a incluir algo que yo creo que no yo creo que en todo esto hay un factor que para mí es fundamental y es el económico tema económico creo que en todo esto hay un beneficio por parte de de poderes etcétera etcétera y digo esto porque porque recientemente ya no solamente en el tema en el tema de de que haya personas que que tengan tal sino en el en el en el tema político creo que también hay que hacer una una crítica digo porque se llevó recientemente a un acuerdo de criterios comunes y de acreditación y calidad de los centros y que casualidad que en el consejo territorial a lo primero que al primer acuerdo que lleguen ya a la hora de repartir los 3.600 millones que pone el gobierno encima de la mesa pero resulta que cuando se habla de calidad del empleo de ratio y y de y de acabar con las listas de espera ese procedimiento hombre vamos a dejarlo para largo plazo quiero decir con esto hombre creo que todos estamos de acuerdo aquí todos se habló de muchas cosas de sensibilidad de yo creo que prácticamente estamos todos de acuerdo en ello lo que no están de acuerdo creo que son los empresarios los políticos que no dan ese paso que tienen que dar para precisamente tener ese tipo de sensibilidad no voy a alargarme a José creo que te vi algo en la televisión a última hora no pude verte antes pero sí que quería hacerte una pregunta con respecto a todo esto a la hora de acceder a una residencia se discrimina para acceder a ellas en caso de enfermedad mental en caso de alteraciones o comportamientos que no sean tal digo esto porque bueno esto de alguna manera tiene que ver también mucho en esto porque claro si hablamos de empleo no es lo mismo tener un empleo con personas de una situación a tener las de otra y luego desde la unión de jubilados y pensionistas llevamos mucho tiempo apostando por la gerontología y también creo que aquí también hay un tema también que va un poco ligado a esto que yo vengo diciendo el tema de aquí del dinero porque al final aquí todo es beneficio las personas vamos a mayores y ahí hay un un nicho bastante importante para poder tener bastantes ganas digo esto porque porque y la pregunta sería ¿por qué hay tanta resistencia a la gerontología? si estamos hablando de prevenir para no llegar a este tipo de situaciones ¿por qué el sector sanitario y lo digo porque ya escuché a médicos a una serie de facultativos y tal que tienen mucha resistencia a todo esto? ¿a qué puede ser debido? gracias gracias Dimas la última palabra Fina voy a puntualizar una serie de cosas primero agradecer la dirección de UGT que haya promovido este tipo de charlas aunque se han repetido algunas segundo tercera edad viejos sino mayores somos mayores estoy de acuerdo con la constitución española siempre que se cumpla tercero una cosa que aquí habéis obviado la gente mayor y normalmente mujeres que han echado en la calle por los desahucios en mi querida Barcelona que no sé si llamarla querida no puede ser querida cuando este amor no es recíproco esto hay que tenerlo en cuenta normalmente en la champla viudas o mujeres que viven solas y otras esto con el beneplácito de asistencia social gobiernos del ayuntamiento de la generalitat con el beneplácito la casa nuestro refugio donde guardamos los recuerdos nos han echado a la calle pero nos han dado ni permiso ni para hablar esto es una gran discriminación ha pasado en muchas mujeres mayores también a mí del año 2020 y en plena pandemia esto somos vulnerables o que somos con el beneplácito de jueces juezas comprados gracias muchas gracias ahora los ponentes también responderán también les voy a rogar un esfuerzo de síntesis y de concreción porque ya vamos un poco justos yo solo voy a decir una cosa para los que han dado las gracias no tenéis que dar ninguna gracias porque es nuestra obligación nuestro compromiso sí que haré caso a Isabel que yo mi segundo apellido es hormigo por aquello de decir siempre el apellido de las madres que según Isabel nunca se dice ahora paso la palabra a los ponentes no sé quién quiere responder o hacemos una serie de izquierda-derecha a ver yo solo les tengo que decir que con las ideas que han aportado me podría levantar y estar dos horas con lo cual solo voy a ir las notas que he tomado sobre el COVID y las residencias en mi opinión las residencias fue el lugar donde se representó una tragedia el protagonista de la tragedia de por qué murió tanta gente en residencias es porque no pudieron salir de la residencia cuando tenían derecho a una atención sanitaria que quizá les hubiese permitido en otras circunstancias haber ido a los hospitales pero murió mucha gente en residencias que los directores de la residencia fuesen públicas o privadas si hubiesen podido los hubiesen enviado porque no tenían ningún motivo para tener gente enferma en la residencia que no podían atender sí que digo que es muy complejo hay una comisión ahora en el Parlamento de Cataluña de las pocas que quedan en España donde se sigue investigando y sí que es muy complejo pero yo lo que espero es que un día como mínimo aunque no sea ahora pero algún día lo sepamos de verdad lo que pasó y quién tiene cada uno la responsabilidad porque todavía está cerca y todavía hay mucho juego político hay intereses de muchos tipos pero yo creo que esto se lo merece la gente que murió y se lo merece la gente que estuvo allí y se lo merece la gente que hoy son trabajadores de residencias que están viviendo con estrés postraumático porque vieron cómo se les moría gente en las manos y no eran animales ni eran máquinas eran gente que ellos conocían y que la muerte de cada uno provocó dolor en la gente que estaba cuidándolos y eso hay veces que se olvida hay veces que se dice las residencias pero hay muchas personas que trabajan en residencia que se han destrozado por dentro viendo el dolor que tenían alrededor y encima a veces según cómo se explica parece que se desculta y pica bueno ya hemos entendido culpabiliza gracias y como le digo a Shema el 90% son mujeres que como es este sector de cuidado muy rápido la soledad que decían yo sigo mucho a un geriatro americano que se llama Bill Thomas que dice que hay tres plagas que matan a personas mayores la soledad el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad nos centramos mucho en la soledad pero pensemos también en vidas de personas que están aisladas y que se aburren mucho y gente que llega a la conclusión de que su vida no vale para nada tenemos que luchar contra las tres cosas y por último diría la parte económica es que es fundamental lo que pasa es que es como sucio cuando hablamos de atender a personas mayores pero construir una residencia ahora mismo la Generalitat ha anunciado que construirá con los fondos Next Generation una residencia en Sabadell y le cuesta ahora no me acuerdo pero me parece 100.000 euros la plaza cuesta construir la residencia es que hay que hablar de dinero es que si no hablamos de dinero ¿cuántas hacen falta? pues si hacen falta 70.000 y valen a 100.000 euros saquen la calculadora si hoy con los precios de ahora la Generalitat paga 2.000 euros la plaza y estamos diciendo que aquí falta ratio de personal y la gente que trabaja en residencias además de más tienen que ganar más pues hay que sacar más dinero y si decimos bueno los privados que paguen privado ¿vale? quien pueda pagar 4.000 euros ya los pagará pero yo no sé cuánta gente lo he dicho antes cuánta gente puede pagar 4.000 y hay mucha gente que espera hasta el final y al final vas a la residencia pensando tengo 10.000 euros calculo que mi madre viviera 3 meses pues a ver si llego pero ojo es que estás jugando y si vive 6 meses por eso hay que hablar de dinero es sucio pero hay que hablar de dinero porque aquí lo que estamos jugando es que yo hay veces que saco este tema y me dicen no como tenemos derecho no acepto que no se pueda cumplir digo yo tampoco lo acepto pero si no hay presupuesto pues no se cumplirá y te quedas con un derecho de papel que en la práctica y lo digo 35.000 personas hoy tienen un papel que dice que tienen derecho como grandes dependientes o dependientes a recibir un servicio y no lo están recibiendo y aquí estamos tenemos que hablar de dinero y conseguirlo ¿me dejo algo? gracias matizaríamos alguna cosa pero como no tengo el tiempo Gipa sí yo como mis compañeros ya contestarán todas las demás preguntas me limitaré a la que me han hecho sobre la abolición de la prostitución a ver la prostitución es una institución patriarcal es una mujer solo para mí y muchas para todos para repartirnoslas entonces esto es violencia contra las mujeres la prostitución a la prostitución acceden las mujeres básicamente o forzadas o porque son muy pobres ya os he dicho que las mujeres son las más pobres de la tierra pero la prostitución es una forma de violencia machista que por cierto antes me he olvidado de hablar de la violencia machista que sufren las mujeres perdón y que quizá en el momento de entrar en una residencia es el momento de librarse del maltratador porque podéis pedir habitaciones separadas y si no denunciad en mi grupo estamos por la abolición de la prostitución que significa dar posibilidades a las mujeres para que tengan otro tipo de para que puedan sobrevivir con otros trabajos y multar a los a los puteros es decir a los hombres que utilizan la prostitución y a los a los chulos no perdón no no es que no quiero hablar de proxenetas ni de clientes hablo de puteros y de chulos es deliberado es deliberado en fin nada más bueno muchísimas gracias por todas las intervenciones voy a comentar algunas de las cosas que se dijeron por encima que me han parecido muy interesantes esto que decía el compañero de no somos mayores tenemos el corazón joven sin duda quiero decir nosotros preferimos siempre en el ámbito de la gerontología hablar de envejecimiento como algo que comienza muy pronto en la vida a partir de los 20 años en adelante que no de vejez como un compartimiento estanco en realidad todos somos envejecientes al fin y al cabo desde muy jóvenes el tema de la soledad me parece muy pertinente sin duda y es un fenómeno que está muy relacionado tanto con el edadismo como por la discriminación por género porque el fenómeno de la soledad sobre todo se ciñe particularmente con mujeres mayores entonces bueno me parece muy pertinente traerlo aquí resaltar esta dimensión de derechos de plantear el ámbito como una reivindicación de derechos y sobre todo de derechos de las mujeres pero derechos también de muchos otros colectivos pero sobre todo resaltar esa dimensión de derechos y ponerlo en primer lugar al hablar de estos temas también se comentaba por así aquello de tener representación en los diferentes estamentos y esto es algo por lo que yo vengo insistiendo durante mucho mucho tiempo el hecho de que haya esta visión esta visión del envejecimiento en muchas áreas no solo aquellas que son propias del envejecimiento sino muchas áreas en donde es muy importante tenerlo en cuenta en el diseño urbano en la planificación de las políticas de género en la planificación de las viviendas en la planificación de los espacios docio en las ciudades quiero decir en todas estas políticas públicas es necesario incorporar esta dimensión del envejecimiento como una dimensión relevante a la hora de plantear políticas públicas y finalmente el tema de conectar generaciones que mencionaba aquí el compañero que es un tema que a mí me parece muy relevante lo decía en la ponencia pasar otra vez al lenguaje de la solidaridad entre generaciones y moverse del discurso del conflicto entre generaciones que por allí no vamos a ir a ningún lado quiero decir no vamos a conseguir ninguna ganancia ni para la generación mayor ni tampoco para las generaciones más jóvenes muchas gracias a todos me ha parecido súper útil y muy interesante todas las intervenciones y gracias otra vez al UGT por la amable invitación a participar muy bien si nos permitís ya en esta fase acabamos el tema de las ponencias yo antes de pasar la palabra a los compañeros del confederal quería decir que aquí hay materia para rato porque denunciando el edadismo defendemos el estado del bienestar y los puntales del estado del bienestar y ya veo que hay interés dar las gracias a todos los que han asistido que han venido de otras autonomías del resto de Cataluña agradecer también a los compañeros técnicos que han hecho posible que todo esto funcione y a veces se nos pasa de vista darle las gracias y yo personalmente saco una conclusión el orgullo de ser viejo de ser sindicalista y de defender nuestros derechos ahora pasaría la palabra a la compañera Ana Isabel Gracia que es la secretaria confederal de Políticas Sociales y Vivienda Más bien parecía que expresaba una opinión no que hacía una pregunta pero bueno en cualquier caso vale y la jornada no ha acabado todavía tranquilo habrá más momentos y más contextos para hablar de eso y de muchas cosas más Ana Isabel cuando puedas y ya sabes te pido también a ti ver la verdad aunque ya veremos si lo conseguimos gracias hola buenos días a todos y a todas la verdad que estoy súper agradecida de que me hubieseis invitado a esta jornada llegué ayer me he sentido muy cómoda muy contenta y muy feliz de estar aquí entre mis amigos catalanes ya sabéis que yo soy de Aragón pero me siento una más aquí en Cataluña porque además de que tengo familia he visitado muchas veces Cataluña y el recibimiento de ayer y lo bien que lo pasamos anoche la verdad que me llevo más amigos todavía de los que yo tenía aquí felicitaros también por las jornadas han sido unas jornadas la verdad lo que yo he estado aquí y os he visto muy productivas casi todo lo que yo llevaba apuntado se han tratado ya en estas jornadas porque la visión de UGT es muy similar a lo que vosotros habéis estado tratando aquí son unas jornadas que nos permiten seguir evolucionando en un objetivo que compartimos y tenemos en común que no es ni más ni menos que continuar avanzando en el buen trato de las personas mayores y la defensa de sus derechos el envejecimiento de la población se constituye como uno de los acontecimientos sociales de nuestra época se vive más y con una mejor calidad de vida todo esto se ha dicho ya nos hacemos cada vez más mayores tenemos una evolución mejor que hace 40 años y afortunadamente envejecemos mejor que hace 40 años este envejecimiento de la población de nuestro país supone un gran reto al que debemos enfrentarnos que es asegurar el bienestar y la calidad de las personas mayores pero como se ha podido comprobar a lo largo de estas jornadas a pesar de la contribución de las personas mayores al desarrollo económico y social estas siguen siendo discriminadas y excluidas de la sociedad debido fundamentalmente a estereotipos tradicionales que en estas ocasiones tienen connotaciones negativas y que estas jornadas vienen de alguna manera a tratar voy a nombrar alguno de estos estereotipos que ya se ha nombrado también pero bueno para que veáis que nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos pensando por las personas mayores a la vejez se le relaciona con la enfermedad cuando en realidad es que la esperanza de vida está alcanzando unos niveles inconcebibles desde hace unas décadas las personas jubiladas ya no son productivas ni consumistas ni mucho menos útiles las personas mayores ya no tienen intereses vitales y están aislados de la sociedad las personas mayores ya son incapaces de aprender utilizar el término abuelos muchas veces cuando no tienes ni siquiera nietos elegir campañas publicitarias con imágenes de personas mayores con ayudas a la movilidad o sentadas en un banco lo que tiene una connotación de pasividad lo que ha dicho antes el compañero de la fotografía la imagen de una mano envejecida pues es lo mismo vamos buscando imágenes que a lo mejor no se corresponden con lo que ahora estamos viendo que envejecemos pensar que las personas mayores son como niños tratándoles como tal infantilizándolas en vez de tratarlas como personas adultas que son uno de los comportamientos edadistas más habituales lejos de estos estereotipos negativos todas las personas independientemente de nuestra edad tenemos derecho a querer hacer estar y ser activas hay que romper los estigmas y prejuicios asociados a la edad avanzada desterrando la idea tradicional de asociar vejez a inactividad y que consideran que ser mayor conlleva ser dependiente el edadismo entendido como los prejuicios estereotipos y discriminaciones hacia las personas por razón de edad y que lleva implícita la restricción o exclusión injusta del ejercicio de derechos y libertades es considerado como la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y el sexismo en este caso de discriminación por razón de edad según la OMS una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes de edadistas y lo podemos encontrar en los distintos ámbitos de la vida y manifestarse de distintas formas desde la falta de representación en los medios de comunicación a barreras arquitectónicas utilizar un lenguaje despectivo y peyorativo o estigmación de su sexualidad cuando hablaba también la compañera de que las personas mayores pero no solamente los hombres también las mujeres necesitamos y queremos sexo o sea no es solamente una cosa de personas de 20 años o de 30 hasta la vulneración de derechos y atentar contra la dignidad de personas mayores e incluso un tipo de edadismo institucional a través de políticas y normativas que discriminan por edad como es el caso de la institucionalización de las personas mayores sin tener en cuenta su voluntad de seguir viviendo en su domicilio el edadismo se basa en el concepto y la imagen de ver a las personas mayores como incapaces e improductivas cuando el hecho de envejecer ya no significa ser viejo a pesar de la legislación existente para prevenir y erradicar cualquier violencia o abuso hacia las personas mayores esta es insuficiente incluso en muchas ocasiones no se le reconoce o no se nos reconoce ni a veces se nos respeta llegándose incluso a nuestro abandono y no prestarles el auxilio pertinente y el edadismo opera como factor detonante de este tipo de violencia y en este punto me gustaría introducir el envejecimiento activo que también se ha hablado de él el cual está íntimamente ligado a la participación de los mayores en la sociedad y puede contribuir a mejorar esta realidad y desterrar los estereotipos negativos en que se basa el edadismo el enfoque del envejecimiento activo viene a romper muchas de estas concepciones ya que supone una intervención integral con el objetivo de favorecer la calidad de vida y el bienestar físico mental y social se potencian estilos de vida saludables y de la prevención y cura de enfermedades se asegura su situación económica y se refuerzan los sistemas de protección social se potencian las relaciones sociales y se apuesta por el ocio y el tiempo libre todas las políticas de envejecimiento activo deben fortalecer las capacidades de la persona cuando envejece para que mantenga una vida productiva social y económica activo significa que la persona participe en asuntos socioeconómicos de ocio cívicos y no solo estar activo físicamente y recibir una prestación económica la participación de los mayores en la sociedad es un factor clave para el desarrollo social y por ello es necesario promover iniciativas que estimulen su actividad en la vida social familiar y política el paulatino incremento de la población mayor no se debe interpretar como un problema social sino al contrario como un signo de logro social yo creo que tenemos los mayores mucho que aportar a la sociedad y de hecho nos hemos nutrido de todas nuestras familiares y personas mayores que tenemos al lado una de las reivindicaciones de UGT es precisamente acabar con el edadismo desterrando estos estereotipos y prejuicios negativos y con lo único que hacen es nutrir esa discriminación y maltrato hacia las personas mayores este se engloba dentro de la violencia doméstica familiar o institucional y su prevención requiere el establecimiento de medidas de protección con la participación de múltiples actores desde UGT reivindicamos realizar un estudio sobre el maltrato que también se ha nombrado y estimamos necesaria la elaboración de una estrategia estatal para la erradicación de la violencia contra las personas mayores donde se determinen los diferentes tipos de malos tratos de los que son objeto estas personas el edadismo equivale o se está viendo que es maltrato físico y psíquico abandono y abuso económico y que se adapten diferentes medidas sociales jurídicas y económicas que ayuden a solucionar esta cuestión reivindicamos una estrategia que permita abordar de forma global las situaciones de maltrato y que desarrolle el establecimiento de líneas de coordinación entre las administraciones públicas implicadas en la lucha contra los malos tratos campañas divulgativas e informativas que permitan identificar los casos de maltrato realizar programas de formación y educación tanto familiar como social y cultural definición de instrumentos que respondan con celeridad los casos que se produzcan así como permitir que quienes perciban indicios o situaciones de maltrato hacia una persona mayor lo puedan poner en conocimiento del ministerio fiscal creación de un servicio de prevención detección y valoración y seguimiento las políticas relacionadas con los mayores y con el envejecimiento activo deben ser una prioridad en la agenda social política o sea en la agenda social y en la política y tener un reflejo en el gasto social incrementándose las partidas económicas lo que decíamos también esto también puede servir para las residencias desde UGT proponemos como ha dicho antes Anatolio una ley integral de los derechos de las personas mayores que garantice una protección específica que contemple los ámbitos de salud vivienda protección económica jurídica cultura y ocio bajo los siguientes principios rectores garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores garantizar la no discriminación por razón de edad la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad garantizar la participación activa de los mayores en todos los ámbitos desde el social el político el privado el familiar y bajo una perspectiva intergeneracional considerar el hecho de un envejecimiento como un logro obtenido por la evolución del conocimiento humano y a la vez como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida otro de los puntos a los que me quiero referir que se ha hablado también ahora muy brevemente es la necesidad de desarrollar actuaciones de estrategias sociales y políticas que afronten situaciones para combatir la soledad no deseada y minimizar sus riesgos y consecuencias esta soledad es en muchas ocasiones la causante de aparición de problemas de salud e incluso puede llegar a cortar la vida existen mecanismos de aislamiento social y factores como la edad como la edad y el género que pueden ser determinantes y como no puede ser de otra forma lo que debemos de correlacionar con el nivel socioeconómico o con el estado de salud de la persona ya que las enfermedades crónicas la discapacidad la pérdida de autonomía y la dependencia pueden operar como factores de aislamiento y de soledad tenemos la obligación de garantizar y promover la igualdad de las personas mayores siendo reconocidas como ciudadanos de primera en igualdad de condiciones que el resto siendo respetadas sus decisiones según sus elecciones personales y pudiendo expresar libremente sus opiniones en definitiva garantizar y participar garantizar la participación plena en la sociedad la igualdad real y efectiva la eliminación de cualquier medida o práctica que sea discriminatoria y atenten contra los derechos dignidad o seguridad personal lograr y garantizar el reconocimiento social y el bienestar de todas las personas mayores anoche pensando yo me escribí una una cosa que es que es lo tengo así de interiorizada que la vida no termina cuando te haces mayor la aventura continúa quizá tengamos que hacer las cosas de forma diferente pero tenemos un mundo de alternativas a nuestro alcance sin prisas y con más experiencia yo os tengo que confesar que a mí me encanta cumplir años me encanta celebrar mis cumpleaños pero sobre todo porque me encanta transmitir todas las vivencias y experiencias que yo tengo y cada año que cumplo veo que me nutro de más vivencias y más experiencias por eso muchas gracias a todos y a todas gracias Pepe por dejarme participar os confieso también que tengo un secretario general que vamos que me ha dado muchas yo he tenido muchas oportunidades en esta vida pero una de ellas me la ha dado el secretario general de UGT haciéndome miembro de su ejecutiva y la verdad que estoy súper a gusto y que tenéis aquí en Cataluña una persona que vamos nos lo merece y se lo hice una maña muchas gracias muchas gracias y amenazo con volver porque como he dicho me encanta Cataluña creo que vamos a conseguir acabar en la hora que nos hemos comprometido con vosotros y con los ponentes ahora damos la palabra a nuestro secretario confederal Pepe Álvarez Suárez porque nos han dicho que nunca decimos el nombre de la madre pues Álvarez Suárez a la y media bueno con cierta flexibilidad luego pasaremos a tomar una comita de cava los que podáis quedaros diez minutos más gracias buen día buenos días compañeras compañeros para mí es un motivo de satisfacción el poder acompañaros esta mañana de hecho yo soy el que quiero agradecer a Ana Isabel que haya intervenido que haya estado porque no tenía seguro que pudiera estar esta mañana con vosotras y con vosotros pero para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores las personas mayores los jubilados y las jubiladas de nuestro país forman parte esencial de nuestra historia de nuestra vida y por tanto tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista de la consideración a sus derechos en la sociedad el sindicato tiene que estar y está en primera línea ahora estamos está de moda esto de sacarse estas palabras así porque el edadismo para todo le buscamos palabras que intentan trasladar las nuevas situaciones las nuevas realidades que vivimos es evidente que la sociedad nos ha preparado para la nueva situación en la que estamos este aumento espectacular de la esperanza de vida que se ha producido en la sociedad no se ha interiorizado por parte de la propia sociedad tomando las medidas para que el aumento de la edad de vida no represente un problema sino todo lo contrario represente una nueva situación a la que tenemos que dar respuesta y en buena parte los desajustes que tenemos vienen por ahí si viéramos hacia atrás y miráramos las sociedades no tan lejanas de hace 50 años de hace 60 años no se les ocurriría nadie hablar del edadismo con este desprecio que algunas veces escuchamos porque las sociedades que se quieren que se respetan sobre todo respetan a las personas mayores las sociedades que quieren proyectar su futuro a partir de de onde vienen tienen veneración por el conocimiento de las personas mayores seguramente que hay otro factor nuevo que no sé si hemos analizado suficiente que es que hoy puede haber mucha gente joven que cree que el conocimiento está ya todo recogido en Google seguramente que piensa que puede superar los consejos que puede superar la aportación que las personas mayores de manera sistemática siempre han hecho a las sociedades se equivocan hay conocimientos que no se pueden transmitir a través de un ordenador afortunadamente que solo la experiencia le da a una persona la capacidad de poder opinar discutible antes como ahora si tiene razón o no pero en todo caso esa sabiduría que forma parte de haber vivido tantas vivencias en la vida no hay ninguna máquina que la pueda aportar es evidente que la sociedad especialmente la sociedad española porque tampoco podríamos ver este tema desde una perspectiva global no ocurre lo mismo en todos los países del mundo afortunadamente los países del norte de Europa han previsto mucho más estas situaciones de lo que la hemos previsto nosotros pero la sociedad española este es un tema que tiene que plantearse de manera seria y plantearse de manera seria quiere decir dar respuesta a cada una de las cuestiones que plantea los retos a los que nos enfrentamos los retos a los que en algún momento de la vida todas y todos afortunadamente mal para que no los tenga que enfrentar porque mal para el que no llegue a una determinada a una determinada a una determinada edad y hay algunas cuestiones que hemos visto las residencias de personas mayores no solo las listas de espera la situación que se vive en las residencias de mayores de nuestro país porque si las listas de espera son un drama muchísimas residencias muchísimas residencias casi me atrevería a decir la mayoría de las residencias en nuestro país no cumplen los estándares que deberíamos de conseguir para las personas mayores y eso que más o menos se sabía eso que desde las organizaciones sindicales venimos denunciando eso que desde las organizaciones sindicales venimos combatiendo y lo vienen combatiendo los comités de empresa de las residencias de mayores allí donde nos permiten hacer comité de empresa porque hay muchas que no permiten la entrada de las organizaciones sindicales estalló con el covid y vimos hasta qué punto esto es insoportable para los ojos de la mayoría de la sociedad y hemos visto el cinismo la desvergüenza de la derecha española que está clamando cada día contra la eutanasia contra todas estas cuestiones para qué para hacer qué para después llevar a la gente a vivir en las condiciones en las que se viven algunas residencias de nuestro país esta es una cuestión que hay que plantear de fondo las competencias en materia de residencias están en las comunidades autónomas no hay más vuelta de hoja nosotros llegamos a un acuerdo con el ministerio de asuntos sociales cogido con pinzas para no pisar las competencias de las comunidades autónomas y os voy a decir una cosa hay una plena identidad entre las reivindicaciones de las personas que están o que acabaremos yendo a una residencia de ancianos con las de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en las residencias si hay trabajadores y trabajadoras en las residencias formados si los ratios se cumplen si hay sueldos decentes hay buenas condiciones para las personas que están en la residencia no hay ningún elemento que nos aleje entre las condiciones de trabajo la formación de las personas que están en las residencias y las organizaciones sindicales sino todo lo contrario pero ocurre lo mismo relación con la atención domiciliaria y ocurre lo mismo en general con todas las cuestiones que tienen que ver con la atención a las personas mayores desde el sindicato y desde la unión de jubilados y pensionistas pero también desde el sindicato desde una perspectiva general este tema de la residencia es un tema que queremos abordar a fondo y efectivamente hay algunas otras cuestiones que tenemos que ir situando y yo quiero comprometerme públicamente a que en el debate que hay en relación con la ley de vivienda efectivamente debería de introducirse el derecho que las personas mayores que están viviendo en un piso de alquiler de propiedad a que no puedan ser desalojadas en ningún caso efectivamente a mí me parece que todo es doloroso en la vida es doloroso desalojar a una madre con un niño pero me parece que una persona que ha estado viviendo toda la vida en un piso y que llega a un fondo buitre o llega a algún otro fondo especulativo y especula con su vivienda la ley tiene que protegerlos directamente si no quieren que no compren cuando hay una persona mayor que esté viviendo en un piso o en un bloque de pisos hay unas cuantas personas mayores si no les da las expectativas para hacer fortuna pues que no compren y que la vida continúe porque la vivienda es un derecho es un derecho fundamental y digo todo esto para ir ya concluyendo porque efectivamente el tema da para poder estar hablando horas y horas os quería os quería decir que el edadismo no nace porque sí no nace porque alguien haya tenido un día una ocurrencia yo creo que en realidad hay un fondo que tiene que ver con un interés creciente del sistema capitalista que es cuestionar el avance tan importante que hemos tenido en la sociedad con el aumento de la esperanza de vida que es cuestionar la manera de vivir y de acabar nuestras vidas creéis que es casualidad que en la último debate en relación con las pensiones la derecha económica es decir la COE el banco de España todos los poderes fácticos hayan pedido sin ningún rubor que no hay que subir las pensiones con el IPC creéis que es casualidad este intento que vemos de manera permanente diaria de intentar enfrentar a generaciones de jóvenes contra generaciones de mayores esta idea absurda de intentar que los nietos se pongan contra sus abuelos eso es el fondo que realmente hay que combatir es posible que hay algún joven tan estúpido que pueda pensar que si no se le sube la pensión a su abuelo le van a subir el salario es posible que haya algún joven tan estúpido como para pensar que sus problemas son consecuencia de que las personas mayores puedan vivir con dignidad esas son las cuestiones que hay que situar esas son las preguntas que nos tenemos que hacer intentar que las personas reflexionen sobre este fenómeno intentar poner cara a las personas mayores porque las personas mayores de nuestro país los jubilados los pensionistas tienen cara tienen ojos hay que mirarles a la cara por eso a mí me parece compañeros y compañeras que este debate es un debate que si somos capaces de ponerle cara nombres y apellidos está ganado no hay ninguna duda de que está ganado la cuestión la cuestión es que la sociedad actual pretende que sea como una trituradora que solo se piense desde la perspectiva de lo podemos pagar o no lo podemos pagar las pensiones se pueden pagar o no se pueden pagar pero como nos vamos a pensar si se pueden pagar las pensiones o no se pueden pagar las pensiones hay que pagarlas que quiere decir que no se pueden pagar o se pueden pagar la democracia se puede pagar o no se puede pagar la democracia hay que pagarla nadie duda de que hay que pagar la democracia las personas en nuestro país tenemos derecho a vivir dignamente tengamos 10 años o tengamos 80 años por eso creo sinceramente Anatolio que habéis acertado en el debate os felicito felicito a la Unión de Jubilates y Pensionistas de Cataluña por poner la sede para poder hacer este debate creo que además la sociedad catalana es especialmente sensible en relación con estas materias y esto sólo es una piedra más en un camino que el sindicato lleva trabajando desde su fundación hace 135 años y que vamos a continuar trabajando para conseguir que las personas en nuestro país sean seamos personas iguales y efectivamente los jubilados y los pensionistas sobre todo las jubiladas las pensionistas los pensionistas y los jubilados tenemos que hacer un paso importante adelante para conseguir la igualdad porque la situación de discriminación que viven las mujeres jubiladas pensionistas en nuestro país es absolutamente insoportable que puede ser que sea como consecuencia de que somos un país que la mujer ha tardado más tiempo en incorporarse al mundo del trabajo y por tanto hay muchas mujeres en nuestro país más de lo que ocurre en los países de la Unión Europea que tienen pensiones de viudad vale pero es igual hoy las mujeres que se jubilan en nuestro país habiendo hecho carreras profesionales igual que los hombres continúan con una discriminación salarial importante que es la misma que tienen en sus trabajos y por tanto nosotros vamos a trabajar también en ese sentido y os anuncio que una de las cuestiones que está en debate en relación con la segunda parte del acuerdo de pensiones es justamente la cobertura de vacíos legales que se da en muchas mujeres cada hora de jubilarse por razones que casi siempre tienen que ver con la maternidad pues tienen vacíos importantes de cotizaciones y os acabo diciendo una cuestión que para nosotros es esencial que es el mantenimiento del acuerdo de las pensiones ha costado muchísimo llegar a este acuerdo de pensiones de hace un poco más de un año volver a la ley del año 2011 que es lo que conseguimos derogar la del gobierno del Partido Popular y al 2011 puede haber personas que lo simplifiquen y que piensen bueno un gobierno de izquierdas ha costado mucho y nos han hecho sudar mucho este gobierno de izquierdas para llegar al acuerdo sólo fue posible por la posición firme inamovible de las organizaciones sindicales de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras que en el año 16 se comprometió ante el Congreso de la Confederación yo me comprometía que derogaríamos la ley de pensiones que había puesto en marcha el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y compañeros y compañeras lo hemos conseguido al 100% es decir no al 75 ni al 90 ni al 95 al 100% es decir se ha restablecido el aumento la revisión automática de las pensiones de acuerdo con el IPC y eso es lo que hoy este mes cuando los pensionistas y jubilados de nuestro país han ido al banco han visto que efectivamente las pensiones por mucho que le duele al gobernador del Banco de España por mucho que le duele al presidente de la COE que no sé como la cara de vergüenza con 350.000 euros yo también digo que no se suban las pensiones me parece absolutamente impresentable que fulanos que tienen los sueldos que tienen en el caso del Banco de España que además tienen un fondo de pensiones del propio banco que decir que las pensiones son altas en nuestro país con las que ellos tienen más el fondo de pensiones debería también caer en la cara de vergüenza pero a pesar de todo esto de ellos hoy los pensionistas de nuestro país pues van a ver revalorizadas sus pensiones de acuerdo con el IPC muchísimas gracias a todos y a todas con el IPC Gracias por ver el video.